Vamos a proceder a la presentación y posterior defensa de la tesis doctoral que presenta don Igor Fernández Urrizola con el título Understanding the Soboclanton Ammonium Excretion from Biogeochimical Implications to Intracelular Regulatory Mechanisms. Este trabajo ha sido dirigido por los doctores Ted Packard y May Gómez y en el tribunal estamos como secretarios actuando el profesor Antonio Juan González Ramos del área de conocimiento de ecología de esta Universidad de Las Palmas, María Huete Ortega del área de conocimiento de ecofisiología del fitoplancton marino y ficología aplicada de la Universidad de Sheffield, la doctora Lidia Llebra Mora del Instituto de Ciencias del Mar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y don Carlos José Almeida Peña de la Fundación Parque Científico Tecnológico del Banco Español de Adria y yo mismo Fidel Echevarría, catedrático de ecología de la Universidad de Cádiz. Tiene la palabra Igor Fernández Urrizola en un tiempo prudencial y después de su presentación procederemos a intercambiar un poco opiniones desde el tribunal, cuando quieras. Muchas gracias. Mi tesis doctoral titulada, comprendiendo la sección de Amor y de los cofantos, desde sus implicaciones biogeoquímicas a los mecanismos de regulación intracelular dirigida por los doctores Ted Packard y May Gómez. La mayor parte de la presentación la realizaremos en castellano, excepto las conclusiones que las veremos en inglés de acuerdo con la normativa para la obtención del título de doctor con mención europea. La estructura general de la presentación va a costar de una introducción general, donde vamos a presentar los antecedentes y el estado actual del estudio e introduciremos los objetivos de la tesis. A lo largo de los siguientes capítulos responderemos a distintas preguntas planteadas en la introducción y finalmente le demos en inglés las conclusiones que se dependen de los resultados presentados previamente. Bien, comenzamos a la introducción general. En primer lugar, es necesario tener claro el concepto de bomba biológica y el papel que juega el zooplankton en ella. En la capa superficial, el zooplankton va a utilizar la luz y los nutrientes disponibles para fijar el uso del carbono en materia orgánica. Y el crecimiento del zooplankton se va a ver limitado por procesos de creación debido principalmente al zooplankton. Por otro lado, el zooplankton va a estimular el crecimiento de la productividad primaria liberando nutrientes al medio. Además, el zooplankton va a ser el eslabón que va a conectar la base de la cadena eutrófica con los peladores de la cima. Y junto con el luz microbiano va a determinar ese flujo de materia, la cantidad de materia que va a terminar depositándose en el techo océano. Además de este flujo gravitacional, es decir, de la materia que se hunde pasivamente, va a haber un flujo activo ligado al zooplankton migrador y los pequeños pelágicos, que son organismos que subirán a la superficie para alimentarse durante la noche. Y bajarán a capas más profundas durante el día para protegerse de posibles pregadores. Y durante este proceso, transportará activamente a capas más profundas una parte de la productividad primaria. Dentro de este complejo red de interacciones tróficas, nos vamos a centrar en el papel que juega el zooplankton dentro del ciclo del nitrógeno. De manera que el zooplankton va a ingerir nitrógeno orgánico particulado para satisfacer la demanda metabólica y el excedente lo va a liberar al medio también en su forma particulada a partir de paquetes peciales o en las formas disueltas. Ya sea como forma orgánica disuelta en la forma de aminoácidos y urea o mayoritariamente la forma inorgánica de amonio que va a constituir entre el 70 y 100% de todo el nitrógeno que está expresando. El amonio es la molécula nitrogenada más reducida y por tanto la más fácilmente asimilable por el fitoplancton. De manera que cuando esté presente en el ecosistema marino, el fitoplancton va a tender a captar este nutriente e incorporarlo. De manera global, se estima que en torno al 80% de las necesidades nitrogenadas del fitoplancton se satisfacen con la excepción de amonio por el fitoplancton. Pero este porcentaje es muy variable y va a depender de factores como la temperatura, las hidrataciones tróficas o el aporte de otros aportes nitrogenados como pueden ser las corrientes aterrestres, el afloramiento de nitratores de capas más profundas o la fijación de nitrógeno atmosférico. Por este motivo es importante controlar o monitorizar este proceso a escala global. Aquí los círculos blancos representan distintos trabajos que se han realizado respecto a la contribución del fitoplancton a la regeneración de amonio y el tamaño de cada círculo viene a decirnos un poco cuál es el porcentaje de esta contribución. De manera que de forma global, de una forma generada, se estima que la mayor contribución del fitoplancton a la regeneración de amonio se produce en los sistemas más oligotrópicos. Por ejemplo, Hila y colaboradores en el 2004 vieron cómo el fitoplancton podía llegar a regenerar más del 90% de todo el amonio disponible en el geoso tropical de Atlántico. Sin embargo, este patrón no es constante en los tipos y vemos cómo en un mismo ecosistema, o en un ecosistema similar, puede variar mucho. Por ejemplo, en ecosistemas de afloramiento como en el de Perú o en el de noreste de la África, vieron que este porcentaje podía incrementarse hasta el 50%. Algo parecido vimos en el Atlántico Occidental, alrededor de Long Island, donde vemos que la contribución del fitoplancton en un mismo sitio puede variar a lo largo de todo el año. Viendo todos estos trabajos, llama la atención que la mayor parte de ellos son realizados en el hemisferio norte y hay una carencia de este tipo de estudios entre 20 grados sur y 40 grados sur. En esta tesis vamos a intentar aportar nuestro organismo de arena y veremos cuál es el impacto del metabolismo del zooplantón en las aguas de la tierra. Para realizar este tipo de trabajos, nos valemos de varias metodologías. Por un lado, tenemos las incubaciones en botella, que lo que nos van a ofrecer son medidas directas de las trazas de excepción de amonio. Nosotros vamos a coger los organismos del mar, los vamos a subir a la superficie, los meteremos en una botella, mediremos en nuestro caso las porcentaciones de amonio antes y después de la incubación y suponemos que la diferencia entre las más medidas viene dada por la tasa de excepción de estos organismos en ese tiempo. Esto está bien, son medidas directas como os digo, pero hay que tener en cuenta que esta metodología es tediosa y que consume mucho tiempo y por tanto limita los estudios subgenográficos que por lo general requieren una gran cantidad de toma de muestras. Y por otro lado, se ven afectadas por muchos problemas metodológicos, de manera que si nosotros medimos directamente la excepción de amonio, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos sacando los organismos de su medio, los estamos manipulando, los estamos probablemente dañando de alguna forma u otra y los estamos incubando a densidades que generalmente son mucho mayores de las que ya se encuentran de forma natural. Y al final lo que vamos a tener son unas tasas de excepción que probablemente disten de la que estos mismos organismos presenten de forma natural. Por este motivo, Viviade y Kim propusieron el estudio del enzima glutamato de citrofénase. Esta enzima se encuentra en la materia de hipocondrial y es la responsable de la mayor producción del amonio en las células de su planta. Además, va a generar otros compuestos como el alfaceto glutalato, que será incluido en el ciclo de los antíos glucacoxílicos, y en moléculas como el SNADH con poder productor, que lo utilizará en el sistema de transporte de electrones para generar energía. Esta técnica enzimática nos va a permitir tener mucha más cantidad de datos, ya que se medica más rápidamente, y se va a ver afectado en menor medida por los problemas metodológicos que hablábamos en las incubaciones en botella. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que la glutamato de citrofénase, salvo este tipo de técnicas enzimáticas, necesitamos saturarlas con los sustratos para asegurarnos la especificidad de la enzima. Por otro lado, en este caso también se va a ver regulada por activadores de inhibidores. De manera que nosotros, a la hora de medir la actividad de glutamato de citrofénase, necesitamos saturar con los sustratos y con el activador. De manera que lo que vamos a medir realmente es la velocidad máxima a la que la enzima puede trabajar. Es decir, es una tasa potencial, que obviamente no tiene por qué corresponderse con la que la enzima trabaja de forma natural. Entonces, para calcular la excepción de amonio a partir de las tasas enzimáticas, lo que necesitamos es calibrarlo, utilizar un factor que dase RNH4. Y con ello nosotros vamos a poder saber o estimar cuál está siendo la tasa de valor. Si este factor fuera constante, no habría ningún problema y en muchas estimas podríamos pensar que son precisas. Pero en realidad este factor varía con... esta relación varía con muchos factores. Por un lado, vamos a tener factores operacionales. Va a haber errores metodológicos que el propio investigador va a estar introduciendo en la muestra. Pero si el investigador es siempre el mismo, estos errores se van a propagar de manera homogénea. De manera que tampoco se piensa que van a incidir mucho. Tenemos un segundo grupo, factores físicos como la temperatura o la presión. Pero se ha visto en otros complejos enzimáticos, como en el sistema de transporte de electrones, PACA y colaboradores, en la década de los 70, vieron que estos factores inciden de una manera muy similar en la enzimática y en las tasas fisiológicas. De manera que entonces no se produciría esa variabilidad. Concretamente en el caso de la GDH, parte en 1986, que te presentaba una cubierta de entorno con 1,8 o 1,9, que se corresponden muy bien con los valores dados por IKEDA para las tasas de exigión del mundo. De manera que podemos pensar que la incidencia en la variabilidad no sería muy grande. En el tercer grupo, los factores biológicos, de los que poco se sabe, pero sí se piensa que pueden factores como la biomasa, la adicción o la taxonimía podrían estar incidiendo de manera distinta en la tasa enzimática y en la fisiológica. Si esto es así, se produciría una variabilidad y entonces nuestras estimas serían menos precisas. Nosotros en esta tesis proponemos que utilizar los principios de la entzimología podría reducir la incidencia de algunos de estos factores, como la inanición, en la variabilidad del rato. Así, siguiendo este concepto, Pacal y Gómez en el 2008 demostraron conceptualmente cómo un modelo bisustrato que utilizaba la disponibilidad intracelular de los sustratos y la tasa potencial del sistema de transporte de electrones era capaz de predecir mejor los cambios en la respiración debido a cambios en el alimento que otros modelos indirectos basados en la biomas. Esto se ha aplicado en distintos trabajos en el metabolismo respiratorio, como los de Roy Paca o, más recientemente, Aguiar González, pero aún no se ha habido ningún intento de aplicar este concepto al metabolismo espector. Nosotros en esta tesis hacemos el primer intento. Así que, de manera general, el objetivo va a ser ver cuál es la implicación del metabolismo del zooplánton, y más concretamente la excepción de amonio, en los ciclos biogeoquímicos de Lenguela. Vamos a ver cómo varía la reducción GbH-RNH4 en distintas poblaciones de zooplánton y de distintos ecosistemas, y veremos qué factores pueden estar influyendo en la operación. Y, en tercer lugar, veremos cómo se ha crecido un modelo bisoestrato capaz de predecir cambios en la sección de amonio. Y este objetivo general lo vamos a desglosar en varias preguntas. En el capítulo 2 vamos a ver cuál es el impacto del metabolismo del zooplánton en la productividad primaria de Lenguela, y veremos cómo los procesos de mesoescala pueden afectar su distribución. Y partimos de la base de que, en un ecosistema tan productivo, el papel del mesozooplánton va a ser segura. En segundo lugar, vamos a ver cómo los perfiles verticales de excepción de amonio determinan el flujo de nitrógeno. Vamos a ver si nuestros valores moderados se concuerden o no con el nitrógeno particulado recogido en trampas de segmento. Y, en tercer lugar, veremos cuál es la importancia del flujo activo en este ecosistema. Partiendo del trabajo de Gurt y colaboradores, en el 2010 cabe esperar que pueda haber un desacople en los requerimientos metabólicos de la columna de agua y las partículas que se están recogiendo en las trampas de segmento. Y, en segundo lugar, el flujo activo debería ser un componente importante en un ecosistema como el de Lenguela. En los capítulos 4 y 5 veremos cómo varía la relación GVH-RMH4 en distintas poblaciones de zooplánton. Veremos qué factores pueden estar incidiendo en esa relación. Lo haremos en poblaciones de zooplánton de distintos ecosistemas y después en un cultivo monospecífico del micidazo de electromisil límulo. Y la hipótesis de la que partimos es que si factores como la biomasa y la inanición afectan por igual a la tasa enzimática y a la histológica, no habrá una variabilidad en la relación. Y, por último, nos preguntamos si realmente un modelo bisustrato es capaz de predecir cambios en la excepción de amonio y cuándo es la regulación anostérica, es decir, por los activadores e inhibidores, más importante. Y, en este caso, si asumimos que la regulación por los subtratos es el mecanismo principal que determina la velocidad de la reacción, un modelo bisustrato debería ser capaz de predecir cambios en la excepción de amonio. Asimismo, el aerosterismo se espera que sea mayor cuando mayor es la carga energética del organismo, ya que los activadores e inhibidores proceden precisamente del metabolismo energético. Pasemos, pues, al capítulo 2, donde, como os he dicho, veremos el impacto del metabolismo de Erzoplancton en la propiedad primaria de Benguela y cómo su distribución se ve afectada por procesos de mesoscala. Este artículo fue publicado en la revista Journal of Money Systems. Bien, en el invierno austral del 2011 mostramos un transecto perpendicular a la costa de Namibia durante un momento del afloramiento que estaba más activo. El transecto lo mostramos en cuatro ocasiones cubriendo una distancia de 230 km de costa y la última la extendimos hasta 500 km de costa. Es decir, aplicamos un enfoque euleriano que lo que nos iba a permitir era mejorar la variabilidad a lo largo de todo el transecto, la variabilidad espacial, pero también temporal en el nivel de campaña que estuvimos antes. Bien, hicimos lances verticales de una red en un tiné en tres estratos de profundidad, de 0 a 25, de 25 a 65 metros y de 75 a 200 metros. Cochimos la mostra, la subdividimos en varias submostras y todo ello lo facionamos en cuatro tallas de propacto. Esto nos permitió hacer análisis de taxonomía, de biomasa, de composición isotópica y elemental y de las actividades del sistema de transporte de electrones como un índice de respiración y de la glutamato de hidrogenasa como un índice de regeneración de amor. Entonces, en este momento es importante tener claro cuál es el concepto de sucesión, que en realidad lo que viene a decirnos es una sustitución biológica de las poblaciones plantónicas conforme la masa de agua flórida madura. De manera que cerca de costa vamos a tener aguas más frías cargadas de nutrientes con poco plactón y conforme se van alejando de la costa el sistema se va a estabilizar y esto va a permitir que haya un plomo de citoplatón. Es decir, citoplatón utilizará los nutrientes reduciendo la carga de nutrientes y favoreciendo así mismo el crecimiento del citoplatón. Y esto dará paso a aguas ya más envejecidas, más cálidas, con pocos nutrientes y poca cloración. Pero este patrón no es estático y se va a ver modificado por procesos de meso escala. Por ejemplo, al principio de la campaña vemos como el filamento estaba afectando gran parte de la área de estudio pero conforme transcurrían los días el filamento se fue dispersando de manera que al final apenas estaba afectando el transecto y por tanto la productividad primaria decayó mucho. Y esto lo íbamos a ver nosotros en la biomasa del citoplatón. Aquí os presento el peso seco en los 25 metros superficiales con respecto a la distancia a costa y los días de campaña, de manera que estos eran los dos primeros transectos donde el filamento estaba afectando la zona de estudio y vemos como se encontraban los mayores valores del citoplatón. Sobre todo en la zona de transición, pero también en estaciones tan alejadas como 200 km de costa. Y conforme el filamento se dispersaba y la concentración de clorofila disminuía, la concentración del citoplatón también definida. Independientemente de la productividad, lo que encontramos fueron los picos mayores en la parte externa de la plataforma, particularmente en la zona de transición, ligados a esos picos de clorofila que se ven aquí con la línea punteada, aunque ligeramente más alejados de costa. Y al ver esta gráfica, lo que nos llamó la atención fue este pico con una extraordinaria concentración de organismos de más de mínimas. Entonces lo que hicimos fue ir a los datos hidroláticos para ver qué era lo que estaba pasando. Y si nos fijamos en la temperatura, vemos como el filamento que estaba afeitando en los dos primeros transeptos, incluyendo aguas más frías, se había ido dispersando al temblor abierto. Y seguramente en este proceso se había ido dando una asociación biológica, según el modelo de vinogado, donde se había reducido ya la concentración de clorofila y favorecido el crecimiento de las tallas más grandes. Y seguramente eso es lo que estuvimos viviendo en esta estación. Y esto es lo que vimos en esa asociación biológica a lo largo de todo el transexto. Si, de forma general, los copiopodos dominaban las distintas estaciones, vemos como en las estaciones más cercanas de costa la diversidad específica era mayor, y en estaciones con una gran carga de clorofila, como la gran Ponce y la 18, estaban dominadas por salpas debido a que estos organismos tienen unas altas tasas de circulación y en condiciones óptimas generan LOMs, pudiendo excluir a otros grupos astronómicos. Como os he dicho, también estudiamos la composición elemental e isotópica de los organismos y simplemente decir que en una zona de transición la relación carbono-mitrógeno era mayor, lo que nos estaba indicando que quizá esta planta no estaba incorporando ninguna mayor cantidad de líquidos, y esto se correspondía con un enriquecimiento en carbono 13. Precisamente en esta zona, que era mucho mayor, si lo comparamos con la zona costera, y después volvía a decrecer conforme nos manejábamos el coste. Y todo esto coincide también con un pico en la relación de oxígeno-nitrógeno, que lo que nos estaba diciendo es que precisamente en esa zona se estaba produciendo un mayor catabolismo de los líquidos. Entonces fuimos a las presas potenciales para ver qué era lo que estaba pasando en la comunidad de fitoplancton y veíamos que precisamente en esa zona estaba dominada por diatomeas en arana, que son más ricas en líquidos y están más enriquecidas en carbono 13, con recetas de los linofacelados y los colitofóridos que dominaban en zonas más costeras y zonas más miatomas sostenibles. Y todo esto iba a repercutir al metabolismo. Entonces nos fijamos en las tasas específicas del sistema de transporte de electrones y vimos que los valores eran bastante altos y relativamente estables a lo largo de todo el transector, lo que nos estaba indicando que probablemente todos los individuos estaban bien alimentados. Pero si nos fijamos en la tasa específica sobre la que conoce la hidrogenasa, vemos que precisamente en esa zona de transición estos decaían. Y esto podría venir dado que los líquidos, si bien tienen un alto valor nutricional, son menos eficientes a la hora de asimilar el nitrógeno. Bien, y aquí os presento los perfiles para cada transecto de las dos tasas enzimáticas, la derecha a la izquierda y la gluconato de hidrogenasa a la derecha, y simplemente decir que en general siguieron los mismos patrones que habíamos. O sea, nos encontramos con los valores más altos en los dos primeros transectos, ligeramente más alejados de costa, pero incluyeron por influencia del filamento. Conforme el filamento se dispersó, estos valores disminuyeron y se acercaron a pruebas más o menos. Bien, estos valores de respiración y de excreción de amonio los transformamos en el caso de la respiración a demanda de carbono, mediante un factor de 0,86 dado por Omori e Ikeda. Y la tasa de excreción de amonio la transformamos a incorporación de nitrógeno del pitocantum con una relación de carbono-nitrógeno del 6x1 dada por Duke de Deweyding, vimos que, en general, la respiración del joclanton y la regeneración de amonio apenas incluían un 10% de la productividad primaria meta en este ecosistema. Antes de pasar al capítulo 3, quería resaltar la importancia de las técnicas enzimales. Tenéis que daros cuenta que cada uno de estos puntos proviene de la suma de las cuatro tallas de feta. Bien, para hacer las incubaciones de todas las tallas y todos estos puntos, necesitaríamos más de 100 días de campaña sin descanso para poder realizar estos vestidos. Lo cual hace un poco la idea de lo inviable, que sería hacer estos vestidos con inculaciones en nitrógeno. Bien, hasta aquí hemos visto un poco la influencia del metabolismo de los platos en la productividad primaria de Benvenida. Ahora vamos a ver cómo los vestidos verticales de excreción de nitrógeno van a determinar los flujos de nitrógeno. Y lo vamos a comparar con el nitrógeno particulado recogido en tránsito. Actualmente estamos trabajando en las revisiones de este artículo que ha sido aceptado en la revista Progres y Notano. Bien, os vuelvo a mostrar el mapa de la zona de estudio. Este es el concepto y ahora os pediría que por favor os fijaseis en las dos estaciones marcadas con una estrella. Se encuentran estas dos estaciones, en el borde interno y externo de la zona de transición de la que hemos hablado, y ambas están en la parte externa de la plataforma oceánica. La transición NAM6 se mostró en un periodo de alta productividad. La NAM una única vez. Y la NAM11 se mostró en dos ocasiones. Un día después que la NAM6, de manera que seguía siendo en las aguas productivas. Y diez días después, cuando el filamento, os he comentado, se dispersó y la productividad decaía. Bien, en este caso volvimos a hacer marcas multinel en distintos estratos desde la superficie, hasta la profundidad, hasta el decho oceánico. Racionamos la talla de nuestro zooplanto en cuatro facciones. Pero también utilizamos una roseta oceanográfica para mostrar distintas profundidades y también tener los perfiles debidos al nano microzooplano. En todas estas muestras analizamos la actividad CDH y obtuvimos, a partir de estos perfiles, modelos de flujos de nitrógeno. En estas dos estaciones, además, se colocaron trampas de sedimento, lo que nos iba a permitir comparar nuestros flujos modelados con el nitrógeno particulado recogido en estas plantas. Bien, nuestro concepto se basa en lo siguiente. Nosotros tenemos nitrógeno orgánico particulado que va a ir alimentando de manera pasiva y durante este proceso el metabolismo heterotrófico va a ir convirtiendo parte de este nitrógeno particulado en amonio. De manera que en las capas más profundas va a haber menos nitrógeno particulado y por tanto también habrá menos nitrógeno disponible para transformar en amonio. De manera que el perfil de desgección de amonio va a disminuir siguiendo una función potencial que va a venir determinada por el exponente B. Nosotros podemos considerar que en una profundidad dada la tasa de inspección de amonio va a igualar el nitrógeno particulado que entra por encima de esa profundidad y el nitrógeno particulado que quedaría disponible para capas más profundas. Y integrando este concepto desde la base de la zona bótica hasta el hecho oceánico podríamos calcular los flujos de nitrógeno. De manera que el flujo de nitrógeno a una profundidad dada lo que nos estaría diciendo es el mínimo nitrógeno particulado que necesitamos para sustentar todo el metabolismo heterotrófico por debajo de esa profundidad. A partir de aquí podríamos derivar otras variables como la eficiencia de la protección de los nutrientes introducida por Packard y Gómez en el 2013 y que lo que nos viene a decir es simplemente cuánto se está regenerando de total que hay disponible. Bien, aquí si os pediría si tenéis la oportunidad de verlo en las pantallas que se van a ver mejores perfiles y si no me tendréis que creer a mí simplemente decir que en rojo, estos son los perfiles hidrográficos para las dos estaciones de las cuales la NAM11 tenemos un día después de la NAM6 en la época productiva y luego ya con el filamento se dispersó, en rojo tenemos la NAM6, en azul sería la NAM11 y después en verde sería la NAM11 cuando estaba menos productivo. De manera que la NAM6 y NAM11b tenían picos de clorofila de torno a 2,5 mg por metro cúbico. Mientras que la NAM11b había disminuido su concentración en clorofila hasta un valor de 2,5 mg por metro cúbico. Obviamente también lo íbamos a ver en la temperatura de manera que la NAM11b al final de la campaña estaba teniendo temperaturas mucho mayores. ¿Y cómo afectaba esto a los perfiles de excepción? Bueno, tenemos aquí de nuevo las tres estaciones, transist, NAM11b y NAM11r. De manera que estas dos estaciones, a pesar de estar separadas por 50 km, al tener el mismo régimen de productividad estaban presentando perfiles muy similares. Mientras que la NAM11b, consigo misma, separadas por 10 días, si bien la malmitud era parecida, la estructura de la comunidad no lo era. De manera que en los momentos más productivos estaba siendo el microzooplankton, junto con la talla más pequeña del exozooplankton, los que estaban regenerando mayoritariamente el amonio por los nutrientes. Mientras que en la época menos productiva estaba siendo el exooplankton de mayor tamaño y que estaba consumiendo. En un patrón similar, ya lo habían visto Gode y colaboradores en el afloramiento del nordeste de la península, que vieron cómo en la época menos productiva del afloramiento, la contribución relativa de los tallas más grandes aumentaba. Bien, si bien la estructura de la comunidad había variado, la magnitud de los flujos fue muy similar en las tres estaciones, y lo que hicimos fue comparar, como os he dicho, nuestros flujos moderados con el nitrógeno particulado recogido en la estampa de síntesis. Entonces lo que vimos es que durante la época más productiva ambos valores se correlacionaban relativamente bien, pero cuando considerábamos la época menos productiva había un disapople en claras medidas. Y esto podría venir dado por el tamaño de las partículas, ya que en los momentos más productivos estaban dominados por el hundo de diatomeas, las diatomeas son células grandes que tienden a formar agregados y por tanto se hunden rápidamente, mientras que en la época menos productiva dominaron los dinoflacerados y los cocolitofólidos, son células más pequeñas, más lávides, y que estaban más tiempo resiguiendo en la columna de agua. Por tanto esto maximizaría el metabolismo heterotrópico en la columna de agua y minimizaría la eficiencia y las trampas de seguimiento a la hora de captar estas partículas. Bien, utilizamos también nuestros flujos para construir perfiles sinópticos, de una sección de flujos de nitrógeno, que esto sería también muy difícil de hacer con cualquier otra metodología disponible hoy en día, y además calculamos la eficiencia de la reducción de los nutrientes. Y para ello seleccionamos estas estaciones, porque su exponente B, que es el que hemos dicho que va a determinar la curva de la función potencial, eran valores absolutos mayor a 1. Al ser mayor a 1 nos iba a permitir integrar hasta el infinito y al integrar hasta el infinito íbamos a poder calcular cuánto nitrógeno se estaba depositando en el hecho océrico y por tanto cuál estaba siendo la regeneración mentónica. Simplemente de una manera muy general, decir que eran en las capas más profundas la vasipelágica y la parte más profunda de la mesopelágica, donde se estaba regenerando de una manera más eficiente, y que eran en las estaciones más costeras donde se estaba produciendo la mayor sedimentación de nitrógeno particular. Y por último, utilizamos también nuestros flujos modelados para determinar flujo activo. De manera que en la estación antes, que se mostró en cuatro ocasiones, hicimos verticales para el mesopelán, diurnos y nocturnos, de manera que la diferencia entre ambos iba a constituir el flujo activo. Consideramos los 150 metros como la capa en la que se iba a englobar la mayor parte de la biomasa migradora, ya que esto fue visto por Hostel y colaboradores en el 2007 para este ecosistema de venida, y lo que hicimos fue comparar nuestras estimas con la forma clásica de estimar el flujo activo descrito por Damm y colaboradores en 1995, y que se basan en la diferencia de biomasas de estos plantos migradora y en las tasas específicas de este fenómeno. Y vimos que nuestros valores, de 1,01 milimoles de nitrógeno por metro cuadrado de día, se correspondían bastante bien con los estimados a partir de la técnica clásica, que era 0,91 más o menos que 0,91. Esto lo que nos iba a querer decir es que entre 59 y 361% del flujo gravitacional, lo cual viene a ser en torno a tres o cinco veces lo que habían medido otros autores como Steinberg, como Thierry, o el propio Damm en giros oligotróficos de Bermuda y Hawái, lo cual es de esperar ya que en la biomasa de estos plantos migradores, que nosotros lo habíamos estimado, también en la varias veces superior a la que estos autores habían visto. Y de forma general, esto lo que significaba es que en torno al 5% de la producción neta se estaba transportando activamente a las capas más profundas. Hasta aquí os he mostrado dos trabajos puramente zaronográficos que utilizan la actividad de la glutamato deshidrogenasa para ver cuál es el impacto en la extracción de amónimos y los ciclos bioferquímicos de Bermuda. Ahora vamos a ver cuál es la variabilidad en la relación PDH-RNH4 en distintas poblaciones, por tanto en un epitelágico de distintos ecosistemas. Este trabajo está ahora mismo en revisión en la revista Bipsy. Para ello, mostramos distintos ecosistemas oceánicos y en la campaña Malasfina, pudimos demostrar el Atlántico Norte, un transecto del Atlántico Norte, un transecto del Oceano Índico. Hicimos también incorporaciones en Bermuda y en las aguas de invierno. Y finalmente estudiamos una estación aquí, al coste de Gran Canaria, en dos momentos bien diferenciados. A principios de primavera, donde se da lugar a la mezcla de las aguas y da lugar a la conocida floración de finales de invierno y en un momento de estratificación. En todos los casos, utilizamos un lances verticales de una red WP2, mostrando los 200 metros superficiales, con una velocidad de 15 metros por segundo para asegurarnos que los organismos están en unas condiciones óptimas. Ya a bordo, fraccionamos cuidadosamente la muestra y realizamos incubaciones en botella. Una vez finalizamos las incubaciones en botella, congelamos la muestra y ya en el laboratorio analizamos las actividades GDH, el contenido proteico y la concentración intracelular del botán. Lo primero que estudiamos fue la relación que mantenían ambas tasas con el contenido proteico. Vimos como la tasa de inscripción de amonio y la tasa de enzimática mantenían distintos componentes escalares, es decir, que presentaban distintas pendientes. En el caso de la inscripción de amonio, está pendiente de la menor A1, lo que nos estaba diciendo era que muestras más pequeñas estaban inscribiendo más por la unidad de proteína que las muestras mejorantes. Esto lo que iba a generar era al final una variabilidad en la relación GDH-TNH4 cuando teníamos muestras con distintas proteínas. Y esta variabilidad lleva a venir explicada por este caso. Además, llama la atención que la expresión de las tasas fisiológicas es mucho mayor que la enzimática. Y esto podría venir determinado por dos factores principalmente. Por un lado, podría ser que las tasas fisiológicas sean menos conservativas, es decir, que respondan más rápidamente a cambios en el ambiente. Y en segundo lugar, podría ser que se estuvieran introduciendo factores o errores metodológicos por los investigadores. Ya que en este caso, sin cohesiones en botella, fuimos varios los investigadores que la realizamos. Bien, después comparamos las tasas específicas de inscripción de amonio en los distintos ecosistemas, de manera que podemos observar que, de forma general, las tallas más pequeñas eran las que no se estaban inscribiendo por unidad de proteína. Y luego, para los distintos ecosistemas, tenemos el océano Índico, Atlántico Norte, la estación de Gran Canaria durante la época de mezcla, durante la época de estratificación y después del ecosistema de Benguela, nos díamos la atención que precisamente en el ecosistema de Benguela, que era el más productivo de todos estos ecosistemas, las tasas de inscripción de amonio por unidad de proteína estaban siendo las más bajas. Y esto probablemente venía dado porque también era el ecosistema que tenía las temperaturas más bajas. Y si nosotros corrigiéramos estas tasas por una Q10 de 2,1 y lo estondalizásemos por la temperatura máxima del Atlántico Norte, veríamos que las tasas de inscripción en Benguela vendrían a ser tan altas como las encontradas aquí en Gran Canaria durante la época de mezcla. Y lo tercero que nos llamó la atención es que precisamente la misma estación, en dos épocas de daño distintas, presentó tasas de inscripción de amonio mucho más distintas que la que encontramos entre los distintos ecosistemas. Y algo, un patrón parecido, ya que fue observado por León y Torres en 1997, cómo variaban estas tasas a lo largo del año. Bien, entonces nos centramos en estas dos estaciones. Tenemos aquí la estación de una canaria con época de mezcla, la estatificada, y vemos como precisamente la estatificada, la sección de amonio, el azul clarito, disminuye casi a la mitad. Por otro lado, la tasa enzimática no solo no disminuía, sino que incrementaba ligeramente. Y si nos fijamos en la concentración intracelular del glutamato, que es el sustrato principal de la reacción, seguía la misma tendencia que las tasas de inscripción, diminuyendo casi tres veces su concentración intracelular. De manera que lo que hicimos fue enfrentar las tasas de inscripción de amonio a la concentración intracelular del glutamato estandarizada por la tasa potencial de la GDH, y en los que ambos parámetros guardaban una buena correlación. Y si bien la correlación no implica causalidad, este patrón sí encaja dentro del esquema según el cual son los sustratos, o la disponibilidad de los sustratos, el mecanismo que está regulando la actividad de las enzimas. Aquí os muestro todos los datos disponibles de la relación GDH-RNH4 en la literatura, y cabe mencionar que en esta tesis aportamos una gran cantidad de datos al cómputo global que hay disponible. Y sin meternos en mucho detalle, simplemente que veáis la variabilidad que hay de que valores cercanos a 2 encontrados en el Atlántico Norte y las Islas Canarias hasta un valor de 43 que el Ibarriquín encontró en el iniciado de estos planos flexoros. Y en segundo lugar, que el porcentaje de error de las estimas no va a estar en torno al 20% cuando tratamos de poblaciones de estos plantos naturales, sí, de poblaciones mixtas de estos plantos, pero que estos errores disminuyen hasta un 7, 3 y 4% si lo que estamos trabajando es con cultivos monos específicos y con condiciones controladas de la guardia. Bien, y ya por último, lo que hicimos fue analizar todos nuestros datos en conjunto, enfrentamos las actividades GDH a la tasa de descripción de amonio, lo hicimos logarítmicamente para reducir la o menos elasticidad de los datos y vimos que una ecuación general tenía un error del 42,6%. Este error disminuiría ligeramente si consideramos una ecuación multivariante incluyendo factores como la temperatura y la clorofila, pero aún así el error seguiría siendo demasiado alto como para considerar una ecuación de este tipo de manera generalizada para todas las poblaciones de zooplancton y todos los ecosistemas nuevos. Bien, hemos visto cómo varía la relación GDH en H4 en distintas poblaciones naturales de zooplancton mixto y ahora vamos a ver qué factores pueden estar incidiendo en esta relación en un cultivo monos específico de hemiciatia o electromisis limón. Este trabajo ha sido publicado en las revistas experimentando la lima y hoy día en el colegio. Bien, en este caso lo que hicimos fue salir al mar equipados con un equipo de escafando autónomo y una red de mano y recolectamos luego los hemiciatios sobre los fondos arenosos. Inmediatamente los transportamos aquí a las instalaciones de la Universidad y los mantuvimos en condiciones controladas del tipo. Por un lado, estudiamos el efecto de la biomasa y para ello utilizamos una corte de hemiciatios. De manera que analizamos las tasas de descripción de amonio, las actividades GDH y el contenido proteico desde el momento en el que los hemiciatios salían del marsupio hasta que se hacían adultos. Esto viene a durar en torno a un mes y en este periodo los hemiciatios crecen desde una longitud aproximada de un milímetro hasta 1,5 centímetros. Y en segundo lugar, estudiamos el impacto de la inadmisión en la transacción GDH-RNH4 para lo que seleccionamos adultos machos y lo mantuvimos durante 68 horas sin alimentar. Y de nuevo, en este caso, hicimos evaluaciones seriadas, analizamos las actividades GDH y estimamos las concentraciones intratubulares de hidrógeno. Antes de meternos con estos experimentos, simplemente decir que hicimos también una pequeña modificación en la técnica clásica introducida por Miguel y Kim, de manera que ellos utilizaban las absorbancias del NADH y la LIDA-Dies Lambert para calcular la concentración o la actividad del enzima GDH y nosotros aplicamos los principios de fluorescencia para aumentar la sensibilidad del método y, por tanto, esto nos permitía reducir la cantidad de biomasa necesaria. Entonces, lo que utilizamos fue la fluorescencia del NADH que emite a 220 nanómetros y utilizando una curva estándar con GDH pura con distintas concentraciones de GDH pura podíamos conocer las actividades de nuestras muestras. Obviamente necesitábamos comparar si ambos métodos estaban ofreciendo medidas comparables y, por tanto, seleccionamos unas muestras y las medimos con las dos metodologías y vimos que efectivamente la pendiente no difería de uno significativamente. Bien, volvemos a los experimentos que introducimos al principio del capítulo. Entonces, lo que vimos es que tanto la proteína como la inscripción de amonio como la glutamato de silogenasa crecieron exponencialmente conforme la densidad de presencia en adultos. De manera que las tasas fisiológicas de la inscripción de amonio y la enzimática de la GDH mantuvieron una relación lineal explicada por este factor, esta pendiente de 26,05 y con una correlación en un R cuadrado de 0,87. Sin embargo, cuando las enfrentábamos a la biomasa, de nuevo, ambas presentaban distintas pendientes. Otra vez aquí, la tasa de inscripción de amonio tenía un valor más bajo y esto, como hemos visto antes, iba a generar una variabilidad de la relación GDH-RnH4 cuando enfrentábamos a distintas contenidos proteicos. En este caso, la pendiente fue incluso mayor a la que habíamos encontrado en el capítulo anterior. Y esto lo que iba a generar es que, al final, a lo largo del crecimiento de los misdiacios, el factor GDH-RnH4 se incrementase su valor en un factor de 3. Ahora vimos cómo afectaba la inadmisión y vimos que la inadmisión tenía un impacto todavía mayor en esta relación. De manera que la tasa fisiológica descendía drásticamente a partir de las 8 horas de inadmisión mientras que la enzimática se mantenía estable. Y, en este sentido, parece lógico mantener estable las concentraciones en los enzimas porque esto nos va a permitir utilizar más rápidamente los recursos cuando se producen cambios repentinos en el alimento. De manera que esto nos va a generar un aumento de la relación GDH-RnH4 desde valores cercanos a 10 hasta un valor de 102. Y, si nos fijamos en la concentración efectiva del glutamato, seguía la tendencia puesta. Desde un valor máximo de 1,39 a la cierta base de inadmisión descendía hasta un valor de 0,03 mmol y, por lo tanto, es el resultado final del experimento. De nuevo, estamos viendo que parece ser que es la concentración del sustrato intracelular el que está determinando la velocidad de la reacción enzimas. Partiendo de esta premisa, partiendo de que el mecanismo principal de la regulación de la velocidad es debida a la disponibilidad de los sustratos, nosotros aplicamos un modelo de bisustrato para ver si realmente era capaz de predecir cambios en la sección del alimento. Y, como os he comentado también, vimos a ver cuándo era cuándo era más importante el alostelismo. Actualmente estamos trabajando en las revisiones de este artículo que se ha aceptado en la revista Marien de Colo de Gip-Progress series. En este caso, utilizamos dos cultivos hormonales específicos de dos organismos con distinta complejidad estructural. Por un lado, teníamos los rotíferos, que son organismos eurocenomados que vienen a alcanzar en torno a 200 micras. Y, por otro lado, teníamos los misiliáceos, que, como hemos dicho, pueden alcanzar 1,5 centímetros. Ambos los radios nos fueron alimentados con dos tipos de dietas. Por un lado, una dieta lipídica y, por otro lado, una dieta pobre en vivo. En el caso de los rotíferos, que van a ser nanoploroxis y levadura, respectivamente, y artemiezalina, enriquecilla gonsielco, y brachinos picatilis, para el caso de misiliáceos. De este modo íbamos a provocar cambios en el alimento, tanto en la cantidad como en la calidad, y vamos a evaluar también cómo cambios estructurales en los organismos podían modificar la precisión de nuestro modelo. Entonces, nuestro modelo se basa en los principios de Mica de 10-20. Simplemente hay que tener en cuenta que utiliza la tasa potencial, que era la que hemos explicado anteriormente, la concentración intracelular de los dos sustratos de la reacción, Lutamato y NAD, y unos parámetros cinéticos. La KM, para cada uno de los sustratos, que lo que nos va a decir es cuál es la finidad de la enzima por el sustrato, y la constante de disociación, que lo que nos va a decir es cuál es el rado de cooperatividad entre los sustratos. Y para evaluar el mecanismo holostérico, aplicábamos otra ecuación distinta, pero también basada en algunos principios, donde no fijamos la velocidad máxima, la concentración del sustrato principal, en este caso automático, la concentración del activador, y de esas constantes. En el caso de la inhibición, aplicaríamos una ecuación análoga. Bien, aquí os presento una tabla con los valores de los organismos bien alimentados, brachinoclicatitis, el rotífero, leptomisis de embura, el micidáceo, con las dos dietas, la dieta frica en lípidos, y la dieta pobre en lípidos. Entonces, por un lado, es decir, que la relación oxígeno-nitrógeno, que era la que nos iba a decir que se estaba categorizando, era obviamente mayor en la dieta frica en lípidos. Que las tasas de excepción de amonio, en las actividades GDH, estaban siendo mayor en los organismos más pequeños, la que nos explica atilis, y que, en general, tanto la tasa de excepción de amonio, como la glutamato deshidrogenasa, iban a ser mayores en la dieta pobre en lípidos. Esto, en definitiva, lo que nos iba a generar de nuevo, eran distintas relaciones GDH-RNH4, para cada dieta y cada organismo. Y respecto a la concentración de sustratos intercelulares, el activador y el inhibidor, simplemente hay que decir que las concentraciones que se encontraron en minimoles, fueron mayores para la glutamato deshidrogenasa, pero que la diferencia entre los dos tratamientos, en este caso, no fue apenas significativa. Bien. De nuevo, aquí tenemos las mismas variantes. La inscripción de amonio, la actividad de la glutamato deshidrogenasa, el glutamato, la concentración de NAD, la concentración de GTP, que es el inhibidor, y la concentración del ADP, que es el activador. Tenemos aquí unos picatilis, un rotífero, tenemos aquí para la diversidad, que es el glutamato deshidrogenasa, en blanco, la dieta pobre en lípidos, y en menos, la dieta rica en lípidos. Bueno. Simplemente decir, que como hemos visto antes, la tasa fisiológica respondía rápidamente a la emisión. De manera que cuando echábamos un pulso, no sé si se ve bien la línea vertical, pero esto es un pulso de comida que se desobreció a los organismos, de nuevo recuperaban rápidamente los valores originales. Sin embargo, las respuestas de las enzimas eran mucho más atinuadas. Y sí nos llamó la atención, que en los tratamientos pobres en lípidos, que al que tenían mayores valores, sí descendían más rápidamente. Y esto puede venir dado a que, en la emisión, el zooplántum tiende a usar las reservas lipídicas para obtener energía, y al tratarse del tratamiento de ese alimento con menos lípidos, es posible que estos organismos tuvieran que estar utilizando sus propias proteínas para utilizar energía. Y respecto a la concentración de los distintos metabólicos, simplemente que siguieron, por lo general, los mismos patrones que la fisiología. Es decir, los valores más altos los mantuvieron en los momentos de buena alimentación. ¿Vale? Conocemos la tasa potencial, las tasas de enzimas glutamato de deshidrogenas. Conocemos las concentraciones de los distintos sustratos, activadores e inhibidores. Nos quedamos a conocer los parámetros cinéticos. Bien, este caso de aquí, para el módulo de misustrato, la inhibición y la activación. De manera que enfrentamos 5 concentraciones de glutamato a 5 concentraciones del otro sustrato, el NAC. En este caso, enfrentamos 5 concentraciones del sustrato glutamato con 5 concentraciones del inhibidor CTP. Y en este caso, enfrentamos 5 concentraciones del sustrato glutamato con 5 concentraciones del activador ADP. Esto nos permitió obtener curvas tipo de Micaelis y, mediante una transformación lineal de línea Weberbar, obtuvimos este gráfico primario. Bien. Teniendo en cuenta las pendientes de cada línea y el de corte inordenadas, pudimos obtener un gráfico secundario del que ya derivaríamos pertinentemente los parámetros cinéticos. Estos serían todos los valores cinéticos. No me voy a meter en detalle, simplemente os quería explicar qué nos viene a decir cada parámetro. De manera que las cadenas, como os he dicho, nos va a decir cuál es la afinidad del sustrato por el de enzima y, en general, valores más bajos implican mayores afinidades. Y nosotros lo que vimos es que era precisamente la tracción implicatilis el que tenía una mayor afinidad entre la enzima y el sustrato con respecto a los termes y el nodo. La afinidad también era mayor cuando estaban bien alimentados con respecto a cuando estaban en inmunición. Y valores de la constante disociación mayores que los de la cadena nos estaban diciendo que había una sinergia entre los dos sustratos. Es decir, que la unión de uno de ellos en el sitio activo estaba favoreciendo la unión del otro sustrato. Y, por último, los factores alfa y beta, que son los que determinan el aloestelismo, simplemente nos estaban diciendo que la regulación aloestérica sería un modelo hiperbólico. Es decir, que si incluyéramos en el experimento concentraciones infinitas de sustrato, la actividad de la glutamata disilogenasa no se reduciría a cero. Bien, aplicamos todos estos factores, todo lo que teníamos a las distintas ecuaciones y obtuvimos nuestro modelo de sustrato. En negro quedamos el modelo de sustrato para los dos tratamientos y, en gris, las tasas reales medidas. Y vemos como, efectivamente, los patrones se predicen bastante bien. Sí es cierto que, sobre todo en el caso del ectomisis nigura, había una diferencia en la magnitud y esto podría venir dado, posiblemente, por dos causas. Por un lado, porque para calcular el biovolumen de estos organismos utilizamos una ecuación general dedicada para copépodos más pequeños. Y, en segundo lugar, esto seguramente se reduciría si hubiéramos medido la concentración de los sustratos a nivel de mitocondria, donde la concentración es probablemente mayor y es donde, realmente, en el esquema de glutamato de histiogenasa está utilizando estos sustratos. Y, por último, ver la regulación anostérica y, simplemente, decir que tanto los porcentajes de activación como los porcentajes de inminución se producían en los momentos en los que los organismos estaban mejor alimentados. Lo cual, como hemos dicho, es lógico porque son moléculas que provienen del metabolismo energético de los organismos y, por tanto, cuanto mejor sea su estado fisiológico, más mayor concentración será de estas moléculas. Por último, ya lo que hicimos fue enfrentar las tasas reales, la inspección de amonio con las tasas modeladas. Y, en negro, lo hacemos utilizando nuestro modelo bisustrato para los dos organismos, los cuatro tratamientos y todo el periodo de inminución. Y vemos cómo la correlación es bastante buena. Desde luego, mucho mejor que si hubiéramos utilizado, como aquí ponemos en gris, la tasa potencial, que es lo que se viene haciendo actualmente, corregida por el factor GDHR en H4, que nos daba una predicción mucho más dispersa. Y hay que tener en cuenta que, generalmente, en las poblaciones naturales utilizamos un único factor para estimar las tasas de inspección de amonio desde la tasa potencial, pero aquí, en este caso, utilizamos los cuatro factores que teníamos. uno por alimento y por organismo. Bien. Con el permiso artigural, paso a leer las conclusiones en inglés. So now, with the permission of the board, I will read the conclusion in English. So, irrespective of the oceanographic conditions, the control of the soft time from the respirations and the morning expression exerted over the primary productivity in the regular boiling world-limited. The ecosystem of heterogeneity causes the spatiotemporal fluctuations in the biomass and metabolism of the subplankton, giving the maximum values were mostly found over the self-break. The aging pattern of the boiled waters promote changes in the taxonomic composition of the mesosoplankton community, as well as in the carbon and nitrogen sources utilized by these organisms. Considering the respiratory carbon demand of mesosoplankton viewing with the carbon requirements of bacteria and microsoplankton, these organisms barely consumed the 71% of the phytoplankton binds. This means that there was a surplus of net production left to be exported either through lateral aspection or vertically by sinking into the ripoxin. Accordingly, the vanilla waters act as an autotoric system during the season of maximum up-warning. The reduced contribution of mesosoplankton ammonium excretion to the nutrient requirements of phytoplankton from 0.5% to 11.5% implies that most of the nutrients cycling in this ecosystem occurs through the microbial fluid. A model based on the internal of ammonium excretion depth profiles allows to construct synoptic exceptions of vertical nitrogen fluxes, as well as to infer the capacity of the ecosystem to retain its nutrients and to analyze the active transport of nitrogen treatment by vertical generators. A combination of nitrogen flux calculation and sedimental data best illustrates the general picture in a highly dynamic marine ecosystem. Both the particle size and production history are critical factors in explaining the imbalance between the sinking particulate nitrogen and the metabolic requirements in the water column. Depending on the productivity regime, the active nitrogen flux driven mesosoplankton ranged between 59 to 361% of the gravitational flux. These organelles actively transported about 5% of the net primary production, so the active flux was an important component of the geological pump in the benguella in the ecosystem. The use of programmetric needs can increase the sensibility of the biological GDH aside. This improvement allows the biomass secured for the acid to be reduced. There is important temporal and spatial variability in the relationship between the ammonium excretion rate and the GDH activities. Thus, a single universal equation cannot describe this relation under all oceanographic situations. This implies the need for calibration of the GDH to ammonium excretion ratio for each subplankton community. Both variables maintain different aromatic relationships with biomass, which produces variability in the GDH to ammonium excretion ratio when comparing different size groups of subplankton. The trophic changes in the ecosystem, and especially those that occur within the stabilization, induce large differences in the relationship between the ammonium excretion rates and the GDH activities. While the ammonium excretion rates immediately respond to seeds input availability, the enzymatic rates are less responsive to environmental changes. The intercellular pool of subsets explain to some extent the difference between the potential ammonium production and the alcohol rate, which implies a strong subset regulation of the GDH. Both the food quality and the ergonomic composition of the sample also affect the GDH's ammonium excretion rate. The use of a visuspect genetic model, which assumes the subsets availability as the critical factor in controlling the velocity of ammonium production, predicts the ammonium excretion rate's patterns during the stabilization time force better than applying a fixed GDH to ammonium excretion value to the enzymatic measurement. The model values, however, underestimated the actual rates. A better approximation would require the determination of the substrate concentrations at the mitochondrial level. In addition to the substrate activation, the GDH activity is modulated by the effect of molecules such as the pooling nucleotides. The halosteric effect of these molecules is more important in welfare conditions and should be considered in future models of ammonium excretion rates. Also, I would like to thank all the institutions who have provided economic support to be able to work this work, the institutions that have been been chosen during 2 years to my testes, the projects that have been in their campaigns of the Montage手, also thank you my colleagues and my colleagues who have supported me in the laboratory. Así que, muchas gracias a todos por estar hoy aquí. Dos publicados, dos aceptados y uno no se mete. Gracias a todos. 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 ¿Cuál es tu visión al respecto de cómo va a afectar a la distribución en este caso del plantón en la columna de agua este tipo de efecto? ¿No? Que haya, por ejemplo, un aumento del calentamiento de la columna de agua prácticamente hasta los 700 o 800 metros de profundidad? Bueno, lo que desde luego se ha visto es que al final lo que el calentamiento está favoreciendo es que haya una mayor regeneración de los nutrientes, ¿no? Entonces, desde luego, procesos como la sección de amonio, sobre todo en el microzo plantón, va a ser mucho más importante conforme se vaya produciendo el calentamiento en el proceso. ¿Y en la distribución vertical? Porque si no te bajas la termoclina permanente aproximadamente unos 50 o 60 metros, eso también afectaría lo que es la distribución sobre todo del plantón grandote. Bueno, para también a esas profundidades lo que se está regenerando no podría ser utilizado por este plantón, entonces realmente no sabía cuándo podría estar regenerando eso o teniendo un impacto sobre la productividad primaria en realidad. o sea, el ejercicio de la temperatura principal es que hace también me encantó, porque prácticamente está en los extremos. Ah, quizás aquí incluiste la temperatura, la concentración... Y la mitad por lo que estaba... La mitad, exacto. Ahí tenía que... Bueno... Se me ocurre que también podrías hacerlo con un ejercicio con una salinidad. ¿Sabes por qué? Porque en esa zona, sobre todo en el Huel, la diferencia... Más que la temperatura, el mejor indicador de masa de agua es la salinidad. Aquí tienes dos tipos de agua totalmente distintas. El pinball que llamamos los hilos que tienes arriba flotando, que salen de agulas hacia Brasil. Y debajo aproximadamente unos 500 metros lo que te encuentras es agua antártica intermedia. Tienes como vórtices que van tirando, con lo cual yo creo que si incluyeras la salinidad te podría explicar más del 70% que tienes aquí en el análisis que sientes de componentes principales. Pues me acabo de dar cuenta y efectivamente teníamos los datos de salinidad. Y son pesas en esta zona mucho más explicativos que los que tienes aquí. Estaba pensando viendo los cocoritos y demás y pensando un poco en el pico que te aparece a casi 400 km de distancia. Altísimo, casi. Me diste 12 kilómetros. No sé para el intervalo, pero era tanto como la zona de transición, que eran los mágicos en realidad. Estamos a un nivel de casi 200 kilómetros. Se sale totalmente de lo que es la escala de cálculo de un satélite. Porque ya prácticamente llegas hasta 10 mg y a partir de ahí ya no puedes distribuir lo que es clorofila de materia particular muy reflectante. Pero lo que me pide el cuerpo, ahora esto había que comprobarlo, es que estamos hablando quizás de algún tipo de plantón, de fitos muy reflectantes y en este caso yo creo que podrían ser obolitos o algo de estos que suelen dejar una señal muy alta que te pueden estar perturbando los valores de clorofila y por eso tienes algunos niveles muy altos. ¿Perdón? ¿Perdón? Por eso pensamos que en este momento lo que teníamos era un estado maduro de la comunidad donde se había reducido la carga de clorofila y se había favorecido? Pero también son 4 miligramos. Especialmente. La forma sigue siendo una barbaridad. Sí, sí, sí. Para estar a 400 kilómetros prácticamente ya fuera de lo que es la zona de transición, esto lo tiene que ser algún tipo de producción exportada. O bien por el filamento que comentabas o por un giro de estos carios que tengo que coge ¿Perdona? ¿Perdona? El pico es del mesocoplanto, es decir, la clorofila sería la línea punteada. Ah, vale, vale. Ahí está un poco el desacople, porque realmente tenemos una clorofila muy baja en esa estación pero lo que tenemos tanto es el... de hecho es la talla más grande del mesocoplanto. Y por tanto, como os he enseñado el proceso del filamento, ahí estaría produciendo una asociación biológica. Yo escribí aquí 4 miligramos por año cúbico, 400 kilómetros y vamos a saltarnos las alarmas. Sí, 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 sí. Me estaba enseñando cuando me estaba diciendo. Ok. La figura dos mueves más. Tiene un perfil vertical, ¿no? Se ve efectivamente como en la secuencia temporal para cómo se mueve lo dinámico que es esa zona, como las manchas de actividad van desplazándose hacia el horno y hundiéndose además también, ¿no? Por lo que te decía antes, porque es una zona que también es dinámica. Bueno, en principio estas eran más cuestiones que te iba a comentar, pero la verdad es que el texto que te iba a comentar de un trabajo que está avalado por 5 publicaciones, con lo cual te voy a decir yo que no soy tampoco muy... ni puede pasar, cero. Pero sí que me gustaría, siempre se lo digo a los doctorandos en los tribunales, quisieras ahora un ejercicio de autocrítica y que me dijeras de tu trabajo cuál es la parte que menos te gustó, en la que te gastes menos contento o aquella en la que de alguna forma he dicho de otra manera, que te había gustado ser y que no hiciste, o que piensas abordar en el futuro. No sé qué hace de que no hiciste, creo que podría haber mejorado, sinceramente hablando, la estadística. Por ejemplo, en el que tú me hablas, en el que hablamos de los 9, por ejemplo, ahí podríamos hacer eso quizá más análisis secundario para ver cómo... Hemos presentado simplemente una correlación, pero igual hubiera estado bien hacer un análisis secundario para ver, por ejemplo, causalidad. Y sí que quizá la mayor autocrítica que yo puedo hacer de este trabajo es que en algunos momentos se podría dar un análisis más complejo. Por ejemplo, quizás meter también material de física. Sí, en plaza normalidad del medio marino, por ejemplo, capitalismo, un montón de cosas, ecologías, cálidos, canta, 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 soles. Tienes una diferencia de casi 2 metros de altura entre el frío y el cálido. O sea, estás encima de un medio cálido, miras hacia abajo y tiene 2 metros más abajo, el nivel marino asociado a un frío que responde totalmente distinto a una zona más pegada a la costa. Y en principio, yo por mi parte, yo nada más, ¿no? Quería otra vez felicitarte por el trabajo a ti y a tus directores, que han hecho realmente una dirección increíble, se me olvidó de no felicitarlos al principio, ¿no? Y hemos tenido la oportunidad de hablar muchísimas veces sobre esto, con lo cual, pues, te felicito y te digo que sigas en esta línea, porque realmente ha demostrado una capacidad científica más que sobrada para continuar una carrera realmente brillante, ¿no? Y bueno, cuando quieras podemos hablar de lo que has dicho. La semana que viene ya tengo que leer yo con él. Gracias, doctor Juan. Ahora tiene la palabra la doctora María Huete. Muchas gracias. Pues nada, Igor, a mí como... A mí también me encantaría felicitarte por esta tesis, porque la verdad, me parece muy completa, está muy bien estructurada, es un estudio muy completo de... Vas desde cosas que tienen que ver con equipos biogeoquímicos pasando por bioquímica y yo no me lo esperaba. Y lo más sorpresa mayor es que has hecho relaciones de escalamiento, que ya ha sido como... Para mí que yo traí la tesis de Inés a lo que me ha gustado. Así que... Que estupendo y pues nada, felicidades. También a los directores y a la familia, que como también han dicho, lo sufren mucho. Así que además con tu pareja me parece que es un equipo, que lo ha hecho todo junto con lo que he visto en las publicaciones y eso, la verdad, es que también es muy bonito, poder compartir eso y esas cosas. Entonces, claro, ser una tesis sustentada por publicaciones es un poco difícil que digo yo ahora de todo esto. Entonces, básicamente, mis preguntas son más comentarios o que intentan dar un diálogo de discusión sobre cosas que a lo mejor le podrían haber hecho diferentes o que me expliquen. Porque aquí hay cosas, temas que no... personalmente en el tiempo no lo he escuchado. Entonces, el primer comentario y esa relación a todas las relaciones de regresión que haces es, quizás para el futuro, yo te recomendaría que usases el modelo de tipo 2 de regresión. No sé si lo has visto o lo conoces. Pero... No, yo lo entiendo porque las regresiones lineales siempre se tienden a hacer modelo tipo 1, que es cuando tienes... la variable X no tiene error y la variable Y sí que lo tiene. Pero en este... en la fenografía, en ecología, muchas veces tenemos error en las dos variables. Entonces, Laws and Archie... Tengo por aquí el paper si tienes preocupación. Lo que he buscado antes. En 1981 publicaron un paper hablando de qué se recomienda el modelo tipo 2 de regresiones. Sobre todo esto se hace mucho en size scaling relationships, que es de lo que yo vengo. Entonces, por ejemplo, hay una tabla, creo que es en el capítulo 6, o bueno, no me acuerdo, ahora mismo la tengo por ahí, pero que muestras todas las regresiones que hiciste. Esa, recalcularla con un tipo 2, podría darte cosas de trabajo un poco distinto. La pendiente no tiene por qué cambiar el uso. Y, o sea, para futuros, si sigues por esta línea... Bueno, lo tengo porque eso está en revisión. Claro, por eso, como he visto que tienes algunos en revisión, tengo también algún comentario específico que luego ya pasaré aparte, en plan, ¿se te ha olvidado poner aquí ese paper? Pues eso era para la revisión. Eso como comentario general. Luego, si vamos al capítulo 5, el de etnología. Mi primera pregunta respecto... Me ha parecido precioso ese, el 5 y el 6, me ha parecido maravilloso. Eh... La primera pregunta que tengo yo... Perdón, era el capítulo 4. Que me he despistado. El 4 y el 5. He echado de menos un dibujo de la reacción. No lo he visto en ningún momento de la tesis. He visto cuando haces la estimación del glutamato, en medio de la formación de formazán, ahí sí que se ve el esquema de la reacción. Pero para lo que es la GDH y cómo reacciona, no está por ningún lado, excepto en la primera figura o en la segunda figura de la introducción. Y claro, yo lo sigo porque entiendo, pero a lo mejor una persona que no sabe de bioquímica, lo echas de menos. El ver cómo son las reacciones, y lo siento sin miedo. Luego, ya específicamente, en la página 101, la primera pregunta que tengo es, y fundamental, es que es, ¿cómo estimabas la figura sin miedo? Yo le he dado muchas notas a esto y no acabo de entender si me estás hablando de actividades o de concentraciones. Porque si yo entiendo bien, lo que tú haces es que estimabas la formación sobre un background de NADH, estimabas el incremento de NADH sobre el tiempo, cuando añadabas su concentración con glutamato en exceso. ¿Vale? Entonces, luego cogías, y es que claro, estaba haciendo el ejercicio de intentar entenderlo. Y claro, lo que tenías que hacer es estimar a qué se equivale esa fluorescencia que estás tomando de NADH. Yo lo que hubiera hecho es hacer simplemente una curva de concentraciones distintas de NADH frente a la fluorescencia que esas concentraciones distintas de NADH me dan. Pero a mí lo que me parece es lo que has hecho tú, es en el inserto que tienes dentro de esta figura, tienes tiempo, cambio en el tiempo de distintas concentraciones de GDH pura, la señal que te dan de fluorescencia. Esa es la producción de NADH. Sí, exacto. Entonces, la pendiente, que sería la tasa de producción de NADH, luego la representas en la figura grande, frente a unidades de... frente a la concentración de NADH. Unidades enzimáticas. O sea, es la concentración de GDH. Sí. Unidades enzimáticas, micrófono y nitrófono. Es lo que no entiendo. ¿Por qué me hablas...? Es que no entiendo porque si son concentraciones, concentraciones, concentraciones miligramos por litro... Pero en el tiempo, unidades enzimáticas y micrófono, que por definición son micromol por minuto. Micromol de producto por minuto. En este caso sería micromol de NADH, pero como guardan las relaciones de geométricas con el amonio, lo plantamos como micromol de amonio por minuto. O sea, que también lo que estás haciendo aquí es la equivalencia. O sea, estarías hablando de unidades enzimáticas de GDH o... De concentración GDH en unidades enzimáticas. Siendo una unidad enzimática, el micromol es el producto por minuto. Entonces, lo que realmente es la actividad de una enzima es el micromol, lo que está generando el producto por unidad de tienda. Es decir, al final es la actividad GDH. Ya. Que vendría a ser... También se podría considerar concentración. Pero concentración en producción de producto por unidad de tienda. Claro, porque yo lo que entendía es que en el inserto GDH es concentración. Entonces... La concentración GDH es la tasa de producción de NADH. Ya. Nos quedamos con esas pendientes como te lo has dicho y es entonces lo que nos da la actividad de la GDH. Vale. ¿Por qué haces así y no lo haces de la otra zona, de hecho, al principio? Tendría que pensarlo, pero yo creo que... Así es. Es que los que no acabamos con nosotros los NADH se están haciendo medidas cinéticas de producción de GDH y, al final y al cabo, yo creo que es la forma más cierta de comparar las entiendas de la lactación en nuestra muestra con la actividad pura. Bueno, luego, si quieres, seguimos hablando. Vale. Porque yo a esto le he dado muchas vueltas. Pero bueno. Luego, en este estudio, ¿cómo podías estar seguro de que el NADH que se te estaba produciendo no estaba siendo consumido por otra enzima? Por ese motivo nosotros saturamos las enzimas. Como decía, las saturan enzimas y lo que estamos teniendo es una reacción brutal con respecto a cualquier otra enzima que es la reacción que se esté produciendo en la muestra. De manera que estamos asegurándonos la especificidad de esa reacción. Y en todo el NADH que se está produciendo, si hay algo que se consume, que se podría consumir de forma natural por otras rutas climáticas, creo que eso es lo que te requiere, sería mínimo. Sería mínimo. Es decir, si tenemos una pendiente de 90% en lo que se puede estar consumiendo, hacemos blancos también para comprobar precisamente eso. O sea, tenías controles... Tenemos blancos, pero la pendiente de un blanco viene a ser a 0,5%. Es decir, es algo... Ese es el motivo por el que saturamos los estímulos. Es que están las NADH oxidasas por ahí en medio que podrían estar... Tenemos el problema, si no nos saturamos enzima y pretendemos de no ir a consumir la actividad climática que hay en la muestra de manera natural, ahí sí que surge el problema de que no sabes qué estás haciendo. Porque hay muchas razones que pueden generar NADH y otras que te están consumiendo en medio de tiempo. Por eso es el motivo para evitar las NADH oxidas. ¿Y hiciste controles positivos y negativos? Para estar seguros. Sí, hicimos blancos. Es decir, echábamos siempre las muestras. Los dos sustatos, NADH y glutamato. Saturamos con el activador también para asegurarnos de no haber inicio. Y luego la muestra, que es la que lleva la concentración del tipo. Luego teníamos un blanco que añadíamos todo, excepto la muestra. Ese volumen lo hacíamos con agua, con tris. Con un tampón tris. Realmente no había ningún tipo de actividad porque no había por ejemplo, no por ejemplo. Vale. Yo añadiría un control positivo que es añadir una cantidad conocida de GDH a ver la diferencia. No con glutamato. O sea, como si estuvieras sobre lo que tú estás estimando, añades un spike, un poco más de GDH que pongas en la concentración y ves, si se está dando mayor un cambio. Para comprobar, eso. Controbar positivo o negativo para estar de verdad seguro. O sea, que siempre es interesante para asegurarnos. Sí. Sí. La página 104, en la figura 5-3, en la linealización cruzaste del New Wowert, no sé si sabes que tiende a dar error en las concentraciones bajas. Sí. Lo sabes. Sí. Es el problema que tiene también. Pero bueno, es la que más se suele utilizar. ¿Conoces la alternativa? Hay una alternativa. Sí. Que se llama Hansen-Wolf, o algo así. Lo que hace es que en la X, en la A de la inversa, representa la concentración del sustrato. Y en la Y, tendrías la concentración del sustrato dividida por la velocidad. Y entonces, ahí lo que hace es que como no has calculado la inversa del sustrato, no se talpan todos los puntos en el... hacia abajo en el eje X, y no tienes ese error. Y a lo mejor te ayudaría de ti para el futuro. Sí. Sí. Claro. Porque es la más conocida, quizás. Sí. Soy consciente de que siendo oceanógrafo de un estudio de etimología puede ser un reto muy grande. Un reto en mi capítulo. Por eso digo, si continúas por esta línea que no lo sé, que sepas que puedes explorar otras cosas. Estás ante un antiguo, ¿no? Bueno, la página 120. Hablas de que el anocloropsis ha recolido en víridos. La pregunta que tengo aquí es el... el anocloropsis que usaste para alimentar a tus... a tu zooplankton, ¿estaba siempre en el mismo estado fisiológico? O sea, ¿estaba en crecimiento contigo? Sí, yo me tenía un crecimiento contigo. O sea, el renovaba es... La ubicación. Vale. No, porque es que si no, eso te puede afectar el contenido de lípidos que tiene... Me imagino. De todas maneras, no sé cómo lo escribí exactamente, pero me refiero por lo menos que... tiene más contenidos en lípidos, en relación por lo menos a lo totalmente. Ya, ya sé que es una generalización. Entonces, realmente tampoco tenemos por ahí, claro. Es que como te has dicho, me has pasado de estudios sociográficos a la gente de cultivos en formato que tampoco damos expertos en los cultivos, pero bueno, teniendo un poco unas pautas que intentamos entreparar la población en un crecimiento exponencial, ¿no? Sí. Entonces... Sobre todo por cuando hablas de que el estado fisiológico, o sea, el contenido de lípidos puede afectar a la dieta de... al contenido del zooplankton, etc. Claro, y tampoco siendo expertos siempre lo intentamos mantener ese crecimiento, pero bueno, al fin y al cabo siempre va a tener mayor concentración de lípidos que llevaduras secas que utilizamos. Y sobre todo se ve en la relación, en la relación a él, se ve muy bonito, porque se duplica. Si te fijas en la pauta 6-2, precisamente para la nomrolopsis, que sería la dieta A, en la que uno, va a ir haciendo otro diagnóstico. Tiene suma luz que es casi el doble que nos está dando la levadura. Y al fin y al cabo, lo único que queríamos era ir provocar un cambio, provocar cambios. Y creo que lo conseguimos. Porque la relación, normalmente, lo que nos está diciendo es los lípidos. Es decir, un valor por encima de 10 nos dice que se están metabolizando lípidos, o se comienzan a metabolizar lípidos. Entonces, yo creo que esto lo demuestra un poco que por lo menos cambia uno. Luego, siguiendo hablando del fitoplancton, de lo que yo vengo, creo que es en el capítulo 2, cuando estás hablando de la contribución de lo que se crea el fitoplancton, la melagonia del fitoplancton en la colección primaria. Ahí, normalmente en esos cálculos se tiene en cuenta que el fitoplancton, dependiendo de qué organismo el fitoplancton consume o no amonio, porque no hay tantos organismos que consuman, o sea, que hay tantas especies del fitoplancton que consuman amonio. En realidad no. En realidad, esa prueba es para el computo de la acumulación. Entonces, estaría genial. Si podemos saber las comunidades que tenemos y cuál es la relación de... Por ejemplo, podría explicar por qué en ese componente, el estudio de componentes principales que has hecho que te sale el amonio por un lado y el otro porque las diatomeas precisamente no se caracterizan porque te capturan mucho mejor. Me va a darte cuenta... O sea, capturan pero... Que... En este tipo de análisis la presentación de amonio es un poco... Tiene su truco porque tiene un turnover muy rápido. Entonces, realmente pueden estar desquetando mucho pero también te pueden estar tomando mucho. Entonces, precisamente en ese análisis de componentes principales esa es la única variable que hay que tomarla con un poco de precaución. porque todo depende de cuánto se está desquetando pero también al mismo tiempo cuánto se está consumiendo. Gracias. Entonces, luego de... A ver... O sea, yo me preguntaba leyendo este que tienes estudios enzimáticos y te permiten 10 tasas de los productos del amonio pero también hay que tener respiración en el caso del ETS a mí me surgió la duda de ¿sabe si se hace con la Rubisco? Que es la de la fotosítesis. Porque claro, yo dije que estamos con el Carbono 14 las incubaciones en Botella y dejemos el mismo problema y mi pregunta es ¿y por qué nadie lo está haciendo con la Rubisco? Que no lo sé. No sé si me... Es una pregunta que te he estado haciendo en muchos años. ¿Ah, sí? No le va a dar. Y no, realmente no le va a dar. 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 Es una de las más extendidas si se hace con la GDH porque no se está haciendo con la Rubisco. O sea, a mí no se me había ocurrido hasta ahora. Lo que sé es que se está cuantificando la Rubisco en el océano pero no se está viendo la actividad, que es lo que importa. Bueno, pues, una buena línea. Una buena línea. A mí me encantaría hacer eso. Me encantaba. Y... Y nada, ya estás una pregunta más de... Bueno, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿por dónde vas a tirar? ¿Por la entimología? ¿Por el zoplanto? ¿Más biogeoquímico? ¿Qué se sabe? ¿Depende? Bueno, primero tenemos que terminar de publicar toda la revisión y todo lo que queda pendiente sobre lo primero? Y realmente tenemos más trabajo que el que hemos presentado aquí. Hemos hecho, por ejemplo, experimentos en misocosmos con las certificaciones oceánicas y queremos ver también, por ejemplo, como mecánicas arqueológicas y arqueológicas. Y eso es algo que tenemos que hacer los datos. Hemos hecho el experimento pero nos queda tiempo sentarnos y terminar de escribirlo. Y sí, sí, me gusta más todo el tema de trucos biogeoquímicos. Creo que es un tema que te da más juego que a la hora de presentarlo pues... tiene más bondades, ¿no? Las incubaciones y los cultivos y tal, tienen mucho trabajo detrás que luego tú cuando lo publicas realmente no se ve todo lo que se compra. Y al final creo que me has agradecido todo el tema de trucos. Bueno, pues nada, enhorabuena. Publica cuanto antes. Ese es mi consejo porque luego una vez que sigas un futuro ya no podrás publicar todo lo que te entiendes porque estás haciendo otras cosas. Muy bien, gracias. Tiene una palabra la doctora Lidia Llebra. Me gustaría aclarar que antes la he presentado como investigadora del FESIC y en realidad es de distintos fenomenografías en el centro costero de Málaga. A mí te advierto que tiene un montón de post-its amarillos ahí. Sí, pero me has dicho que selecciona. Bueno, en primer lugar, felicitarte. Me ha gustado mucho la exposición. Felicitar a los directores, a la familia y compañeras por estar ahí y no haber divertido. Y quería decirte lo primero que me lo he pasado muy bien leyendo. Está, no sé si porque ya lo habrán sufrido revisores antes o no, pero está muy bien escrito. Bueno, de 200 páginas solo ha habido una frase que me ha chirriado, para que te hagas una idea. Entonces, es muy agradecido de leer. Vamos, lo vas leyendo y no vas a hablar de qué, 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 qué. qué, 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 Bueno, aparte que el tema me interesa y has tratado muchos aspectos. Mejora metodológica, que he hecho algo de eso también, o sea, laografía biológica, flujos, experimentos. Me ha encantado que te metieras también con el micro y con el macro. Bueno, para mí, la crisis es como muy grande y me ha parecido muy completo, muy completo, muy bien conjugado, aunque a veces me ha parecido un poco loca, porque claro, capítulo uno, y citas el capítulo cuatro, porque se publicó antes, y era como, ah, pero me ha gustado mucho, me ha gustado mucho, un trabajo de él. Me ha gustado mucho también la edición, como cuando lees un libro estaba deseando terminar para ver cuál era la frasecita del siguiente capítulo. Las, las frases estas, la de, that's funny, que me ha encantado. Bueno, yo llegaba a casa y decía, mira, mira, y mi marido decía, estos frikis. Pues eso, ese sentido, y luego tengo un montón de pequeños comentarios, curiosidades, que bueno, como está prácticamente publicado, pues no, tampoco me voy a entretener mucho, solamente algunas curiosidades, por ejemplo, del capítulo dos, eh, hiciste pescas con malla de 100 y de 500, y lo hiciste el fraccionamiento. Lo que pescaste con malla de 100, pero era mayor de 500 micras, ¿qué hiciste con eso? Lo desechamos. Lo desechamos. Sí, porque, sí, sí, considerábamos que cuantitativamente no era válido. No, ahora vamos a ver... Sí, no, eso lo desechamos. Entonces, con la de 500, si nos quedamos los dos fracciones superiores, solamente 100, 200 o 200, 500. Básicamente, por eso, pues, considerábamos que era cuantitativo, dos fracciones mayores de 500. Vale, vale. No hay que pensar, cuantitativo no, pero a lo mejor fue para... Sí. ...alguna actividad específica, o algo de molecular, o algo que no necesitas que sea... eh... cuantitativo. Sí, lo podíamos haber utilizado. Solamente era una curiosidad. Y otra curiosidad es... eh... ¿cómo fraccionabas las muestras? Porque, bueno, la bioquímica lo fracciona, lo recoges y lo congelas, pero si quieres que una de esas fracciones esté en buenas condiciones para hacer las incubaciones... Era... He visto la imagen que tenías como unas jarras dentro de otra, yo no sé si era como filtración inversa o... No, la parte de las incubaciones, la muestras con la red WP2, no se dividían las muestras, se fraccionaba y se hacían conectados. Eso fue la parte. Entonces, cuando teníamos la multinet, que sí que fraccionábamos, pues dividíamos la muestra, después fraccionábamos todas las subdivisiones, pero la parte de las incubaciones no. Era solamente con la red WP2 y... y no dividían ni la muestra, fraccionábamos en jarras, en distintas mallas. De hecho, nos poníamos una jarra dentro de otra, con distintas camisas de mallas, y suavemente intentábamos... ¿Con agua? Sí. Eso es. Vale, vale. Eso es lo que he deducido de la imagen, pero quería... porque lo primero es P se llevó. Bueno, pues en esta filtración inversa, digo, claro, el marido está más lejos, todo no se acaba nunca. Y si es cierto que en el texto, tal vez uno está indicado. Es decir, yo creo que ya está censurado, un poco que la multinet, o lo que sea. Igual aquí hoy se ha visto un poquito más claro cómo... Claro, al ver las cartas, se piden unos filtros de chanales. y una pregunta, no me acuerdo de qué capítulo es. Las muestras de microplanto, las cogíais de botella hasta 100 micras, o sea, que es un prescrimi de 100 micras, y luego el de 100 micras hacia arriba de las pescas. Eso es. Pero viendo luego las gráficas de colores, daba la sensación que la fracción de 100 a 200 casi no se veía. ¿Hubiera sido, o qué opinas que hubiera pasado, si de 100 a 200 lo hubieras cogido también de las botellas? Yo creo que sería menos todavía representativo, cogiendo las botellas hasta 100 micras. Pues si es cierto, quizás, completamente, nos dio unos valores bajísimos. Es que me enamoré a tu cuerpo. Aunque sale, porque luego por debajo del fin sí que sale... Sí. Yo creo que utilizando la botella zanográfica sería todavía peor. Todavía. Yo creo que sí. Bueno, tengo unos pequeñitos de talla, que esto ya te comentaré. En casi todos los trabajos, mires proteínas con logro y morbicida aplicado por grupo, menos en uno. Que eso no se menciona luego. Es porque se olvidó añadir... Me he olvidado. Es que digo, a lo mejor aquí... Yo qué sé. Perdona, Lidia. ¿En qué capítulo? Página 48. Capítulo 3. En el final de la página 48. Nada. La secilla normal de... Se metieron los proteínas usando logro y... Y ya me quedé con el... ¿Me faltará? Con el... Mira, en esa misma página un comentario así... Tienes un mapa de África con el transecto. Y luego hay un insert que tienes ahí con el perfil... Y mira que me ha acercado. Pero... Este me parece que ya estaba publicado. Está aceptado. Vamos a hacer las últimas revisiones ahora. Pues... Los lectores seguro que te agradecen que hagas los numeritos ahí un poquito. Porque a lo mejor en vez de poner el nombre completo de la estación, le dejas el número 1, 2, 3... Posiblemente ni pones el número, pero las profundidades... Porque yo decía... Me parece algo 1500. Pero... Te queda ahí la... La dura. Y... En esta... Justo en la siguiente página... Hablas del ratio... GDH, extracción de amonio... 16,7... Que la N son 26... Ese es el mismo ratio... Que tienes publicado en 2014. Entonces aquí... Tal vez deberías citar... No lo hice porque realmente este ratio proviene del capítulo 4. Es decir, lo utilizo también en el capítulo 2. Es donde... Expongo tu... Esa tabla con todas las relaciones y las represiones y todo es en el capítulo 4. Estaba esperando a ver si se publicaba de 4 para citarme. Pero si no me citaré en el otro... Claro, porque... Claro, porque... Claro, un revisor que haya dicho otro trabajo... Oye... El valor es casionismo... La N es la misma... La R es la misma... Y vas a decir... Oye, esto ya lo tienes publicado... Cítate... Pero bueno... Y luego una cosa que me costó un poco al principio en este capítulo... Es... Cuando hicimos todas las ecuaciones... Pues uno ve una ecuación y se espera que debajo te vas a ver... Donde la R es no sé qué... Y la ZM es no sé cuánto... Entonces te vas al principio de la tesis y tienes una lista estupenda... Pero el revisor que se haya leído el manuscrito no tendría esa lista estupenda... Y en algunas ocasiones pues vas leyendo y se describe... Describes por ejemplo la ZS... Pero luego la ZM no dice lo que es hasta los dos o tres párrafos después... Entonces uno tiene que ir un poco buscando... Que está muy bien explicado... Pero claro, si no sabes lo que es el término... Hasta... O había otro sitio donde era el E... Era... Era una E pequeña también... El ratio El E ratio Que la definición está en la tabla... Pero hasta que no llegas a la tabla... No sabes lo que es... Te tienes que... Fiar... O te lo imaginas... Entonces son... Pequeñas cosillas que bueno... Luego te paso el... Te paso todo lo positivo... Vártelo... Y te lo miras tú con cara... Y... Sí... Lo tengo que contar en la página 62... Eh... Ah... Un... Comentario... En el... En el capítulo 3... La figura 3-7... Eh... Muestras el... Lo que yo he entendido es que lo que mostrabas es el... El flujo que has modelado tú... Y a mí me hubiera gustado ver al lado una figura... Como tienes los datos de GDH... Donde hubieras hecho... Donde hubieras puesto tu perfil... El perfil... De día... Y de noche... O ya ha restado el perfil de día y de noche... A cada profundidad... Para... Para verlo... Para ver... Cuando se presenta un modelo... Pues si tienes datos reales... Que puedes poner al lado y decir... Y ver... Se parece un montón... Y lo que no he encontrado es eso... El perfil... Haces un cálculo... Con lo de... El día menos la noche... Y notificas por una actividad GDH específica... Que no dice si es de superficie o de fondo... Si no lo especificas... Y no sé si es de... Tú calculas... Para comparar... Tu modelo... Con la aproximación de DAM... Sí... Calculas la... Y la multiplicas por la actividad GDH específica... Pero esa actividad GDH específica... No explicas si es... De organismos en superficie... O de organismos... En fondo... Si es de superficie... Si lo han corregido por la temperatura que había en el fondo... Porque claro... Tú lo que quieres ser es la actividad... A bajo... La verdad que no sabía... Cómo estar... Cual... 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 Entonces si... Bueno... A lo mejor lo tienes hecho... Y no está aquí... Pero si te haces el perfil... Con los datos que tienes tú de GDH... Del día menos... Del día y la noche... Lo restas... A cada profundidad... Que da el perfil día menos noche... Lo puedes comparar... Con lo que te sale aquí... Y ahí es donde... Puedes integrar... Eh... Sacar la GDH específica... A profundidad... Y ya lo multiplicas... Por tu negocio... Más amigradora... Y entonces te sale el... Hola... Que yo supongo que has hecho eso... Pero no lo sé... Si no me da... Que no se... 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 No... Esta es la presentación... En el trabajo del capítulo 4... Eh... Cuando comparas muestras de... Diversos sitios... Eh... Hay unas muestras de clorofila... Que has hecho con... Que se han hecho con... Que se han hecho con... Fluorometría... Y otras con metría... Eh... Nosotros hemos hecho... Pruebas... Y... La misma muestra... A medida de las dos formas... Eh... Hay diferencias... O sea... Hay una... Con relación muy buena... Pero... Eh... Pero el resultado no es... La pendiente no se da... Entonces... Eh... Quería saber... Si eso lo has tenido en cuenta... Si has transformado... Los datos de una técnica... A la otra... Para poder... Es la verdad que no... No hemos... No hemos tenido los datos... Y lo hemos puesto... Solamente es para tener una idea... Un poco de cómo... ¿Sabes? Como luego no utilizamos esos datos... De una manera muy... Muy específica... Lo... Lo digo porque... Si quieres luego ver... Lo de... La... La relación... O la importancia de... De las que tenemos... En el arsenal... A la producción... Que se basa en estos... En estas medidas de clorofila... Como la GDH lo mides igual siempre... Y la clorofila no... Te pueden salir diferencias... Que sean por la... Porque... Cuando tú cambias de fotografía... A clorofila... Es prácticamente uno... Pero con la clorofila no... Y eso está... Ahora con lo de la estrategia marina... La monitorización de la salud... Se me ha prestado mucho para... Porque cada país... Tiene su técnica... Y no la quiere cambiar... Y estamos buscando formas... De que los datos... De una manera o de otra... Eh... Ecuaciones para poder... Vale... Bueno... La verdad... Porque... A efecto de ver... Dónde hay más y dónde hay menos... No importa... Pero cuando lo compares con GDH... Como... Esas técnicas... Siempre es la misma... Que sepas que te pueden dar... Eh... Variaciones... Y... Una curiosidad... Eh... Cuando comparas las distintas zonas... En... Es petrofotométricamente... Que necesita... Mayores concentraciones... Y no... No conseguimos... No conseguimos encontrar... Entonces... En vez de ponerlo... Decidimos desecharlos... Para hacer la comparación... De ambos métodos... La... La actividad GDH... Y la sección... En las mismas tallas... Vale... Porque claro... Cada día sí que dices... Que como no había... Diomasa... Que no se hace... Pero claro... Luego te quedas así... Pues bien... No hay... No hay... No hay... Gracias... A veces las igualaciones... En Bengrila las hicimos... Cuando teníamos un ruquito... De la multinacional... Pues ahí nos metíamos... Y las hacíamos... Entonces... Pero un poco más... Algo más secundario... De la realidad... En la campaña... Y una pregunta que tengo... En las figuras siguientes... La 4-2... Y la... Y la... Y la 4-4... Eh... Cada color representa... Una... Una zona... Una campaña distinta... Pero cada punto... Es... Eh... Todas las fracciones... Juntas... O... Si... Ahí están todas las fracciones juntas... Son las fracciones juntas en realidad... Entonces realmente... De aquí... Eh... En la 4-2... Realmente... Aquí tenemos... Son distintas biomasas... Es decir... Consideramos... La muestra como un todo... Como un todo... Sí... Porque... Claro... Hablas de la variación del ratio... Y los problemas que da... Y la aplicación a escala global... Y... Dices que sería interesante tenerlo... Por... Por tamaños... Y... Falta hacer esa... Es lo que hacemos en el capítulo 5... Esa gráfica... Sí... Pero no lo hacéis con... No es con estos datos... Me parece... No, no... Con los deletomisis... Ninguna... Lo que pasa es que aquí... Claro... Aquí... Cuando... Es... Es decir... Ahí metes todas las tallas... Y dentro de cada fracción... Tienes diversas estructuras... De tamaños... En realidad... Pero eso es... Independientemente de eso... Realmente ambas tasas... La fisiológica... La enzimática... Deberían seguir... La misma... Porque realmente... Son las mismas muestras... Una y otra... Mientras que en el deletomisis... Sí que... Nos focalizamos... Y vemos por eso... El crecimiento... De ese organismo... Con distintas tallas... Y medidas de organismo... Aquí tenemos un... Conjunto de muestras... Que está... Compuesta... Por un... Con mixto... Con muchas tallas... Pero al final... La tendencia... Debería seguir... Y... Bueno... No sé si habrás probado... Pues eso... Jugando con los datos... Tal vez hacer... La círcula 4-4... Pero poniendo... Pues eso... Todas las zonas juntas... Pero... Una... Una... Una recta distinta... Para... Pues eso... Hasta 200... Hasta 500... ¿Sabes? Las distintas... Y... Puede que te diera... Por ejemplo... Nosotros ahora... Para pasar de... Proteínas a carbono... Eh... Tenemos una relación... Muy buena... Las pendientes serán... No... Las rectas serán... Las rectas serán... Lo bastante iguales... Como para juntar... Hasta... Por debajo de 1000 micras... Y por encima de 1000 micras... Tenemos que ser una relación... Distinta... Proteína a carbono... Entonces... Tal vez... Eso te... Por ejemplo... El tema que tenías... De las salpas... A lo mejor te sale una relación... Es creación GDH... De 200 a 500... Muy buena... Y otra de... Que además son... Prácticamente iguales... Y... Lo que te está provocando... Es que sea... Por ejemplo... Mayor de 1000... Entonces... Es algo que... Como tienes todos los datos... Lo puedes hacer... Y... Y... Que yo hubiera cambiado... Que yo hubiera cambiado... Los ejes... Para meterle las X... Y sacarle la GDH... Y sacarle la Y... Lo que... Lo que no quiero medir... Con incubaciones... Es como se hace en tu estudiación... Sin embargo... Lo que había disponible... De la literatura de la GDH... Mantenía de esa forma... Entonces... Simplemente intenté... Sí... Intenté mantener... Claro... Si tú lo quieres aplicar... Yo digo... Te tienes que pedirte... Todos los datos... Para poder recalcular... Para poder... Yo creo que lo hacen... Para tener valores... Superios a uno... De que si... Si lo que tenemos... En un... En la izquierda... Es la GDH... La pendiente... Siempre va a ser... O al revés... Hay quien... Quien hace... La división... Y vamos a tener... Valores superiores a uno... Por ejemplo... En la RT... Lo que se tiene son valores... Es entre 0... Yo creo que... Simplemente intenté mantener... El formato... Que ya se había publicado... Y... Yo... Claro... Yo voy a la parte práctica... Me ahorro las incubaciones... Pero me falta la ecuación... Para... Para sacar eso... Eh... Ya la última... A ver... La última... Prometido... En la figura 4 o 6... Eh... ¿Por qué... La concentración de glutamato... La divides por... La GDH... En vez de... Solo concentración de glutamato... Cuando haces la... Porque eso es lo que nos va a decir... Realmente... Si es el glutamato... Que está controlado... Es decir... Si nosotros tenemos... Una biomasa... Puedes tener mucha... 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 Muchalooka... Mucha calidad... Podemos tener mucho glutamato... Y podemos tener muchas... Creción de hormon... Pues, simplemente porque... Si lo estandarizamos... Por los glutamatos y la genasa... lo que queremos a ellos. De lo que podría estar habiendo, es decir, de la tasa potencial, a ver cómo te lo explico. Es que claro, como la GDH no es una tasa que también puede estar variando, a lo mejor puedes hacerlo con citación de glutamato por proteína o por carbono, un poco como cuando se hace el RNA-DNA, que el DNA es más difícil de medir, porque desde el punto de vista del GDH no es algo fijo, sino que es una tasa. Entonces, claro, ver una concentración dividida por una tasa para estandarizar, y si hay algo afectando a esa tasa, que es un álcool, que no ha surgido a mí en el... que normalmente yo estandarizo por cosas que no se mueven, que decíamos, y para mí una tasa es muy dinámica. Para hacer esto, lo que estábamos mostrando es que la fracción era realmente por el glutamato, simplemente porque porque tuviera más de todo. Porque claro, si cogemos un budismo muy grande y tiene más de todo, las relaciones es segura, simplemente es porque tiene más de todo, aunque igual proporcionalmente, con respecto a la GDH, está teniendo menos. Entonces, al estandarizarlo por la tasa, pues de... no tengo más preguntas. No te voy a preguntar qué piensas hacer en la futura parte pública, porque la cosa es muy complicada. Y nada, solo me queda desearte mucho ánimo, mucha suerte, y bueno, espero seguir leyendo Muy bien, gracias muy bien. Interviene ahora el Dr. Carlos Andrés. Pues, ¿qué te voy a decir? Me ha encantado la tesis. La verdad que ha sido una tesis más completa que he leído en los últimos tiempos. Está muy bien. Felicitarte, por supuesto, por la exposición también, porque ha sido una exposición larga, pero se me ha hecho súper cómoda. La verdad es que estamos bien expuestas y muy bien estructuradas. Felicitar, por supuesto, a los familiares, a la pareja y a tus directores. Yo tengo mucho cariño a los dos y sé lo que han luchado hasta ahora para ello. Y tú también. Y agradecerles que me inviten a este tipo de tesis porque me llevan un poco a mi niñez, dentro de la ciencia. Yo empecé también con temas de simáticos. Bueno, empecé con la ATC, con otras capacidades de aquecimiento. Después hice muchísimo ETS. Con Ligue hicimos ahí ARS, todas y más. Entonces, la verdad que a mí esto que me inviten a este tipo de tesis me encanta. Sí es verdad que en aquella época también no profundizábamos tanto en la bioquímica, éramos más descriptivos y entonces a mí me encanta que esto vaya evolucionando y que cada vez estos métodos enzimáticos se vayan validando y vayamos viendo si es verdad que es posible, que vamos a tratar de preguntar, que llegamos en algún momento a olvidarnos de las incubaciones y todo este tipo de trabajos tenidos en el barco y dar algunos índices que nos puedan dirigir un poco menos cómo va toda la fisiología del solo planta. Precisamente, te quería preguntar un poco eso, porque lo que he visto es que hay muchas dependencias, por decirlo de alguna manera, de este tipo de tasas metabólicas a partir de las tasas enzimáticas. Entonces, he visto en el documento que tanto la biomasa como la invención, la calidad intestinal, la taxonomía, incluso la edad de los individuos, pueden influir en las tasas metabólicas y sobre todo en el índice de GDH en este caso. Y a lo mejor al final intentamos cuidarnos un trabajo tedioso como es la incubación, pero por otro lado tenemos un trabajo bastante complicado porque a nivel taxonómico, todo lo que me ha encontrado. Entonces, quería un poco que me dijeras qué futuro le ves a las técnicas enzimáticas, a todo este tipo de actividades metabólicas y qué recorrido puedes tener. Un poco desde tu punto de vista, si estamos yendo por un buen camino. Te lo digo porque en la última tesis que tuve precisamente se quedó un poco la idea en general de que siempre estamos buscando el santo grial, ese dato que nos da a las metabólicas de tener que hacer demasiada, o que sea posible simplemente hacerlo en una campaña. Y quedó la idea un poco de que las tasas enzimáticas tampoco iban a tener ese futuro que todos esperábamos. Siempre desde que GDH empezó a ir como los pioneros, siempre hemos estado buscando ese futuro. Ninguna metodología nos va a dar una tasa perfecta de que todo va a tener su error. Y como te mostraba antes en la presentación, no nos queda otra en algunos momentos que utilizar las tasas enzimáticas. Hay momentos en los que las incubaciones en el día nos dan todo. Simplemente tenemos que utilizar los recursos que tenemos. Que tienen un error claro que lo tienen. También es cierto que yo, por ejemplo, cuando hemos hablado de dispersiones, en el último capítulo que era muy disperso, y hoy estoy forzando muchos cambios, tanto con el alimento en cantidad y calidad, quizá con la media natural, tanto los que sean variables. Pero en vista de este problema, es por lo que nosotros pensamos en un modelo de sustrato. Intentamos evolucionar a lo que se estaba haciendo prácticamente e intentar aplicar algo nuevo. Y nos quedaría ahora ver, por ejemplo, cómo varían los parámetros cinéticos. De eso no se sabe nada. Y si vemos que son relativamente constantes en las distintas comunidades, etc., etc., quizá aplicar este tipo de modelos en la fenómeno, etc., por lo menos estiman más precisas, sobre todo en cuanto a patrones. Porque en cuanto a magnitud es más fácil de calibrar. Pero lo que creo que falla en las tasas enzimáticas es previden esos patrones. No hemos visto cuando se produce indemnición, la tasa enzimática se la tiene constante. Quizá a largo plazo sí el organismo es capaz de revelar su concentración, porque tampoco es efectivo mantener una concentración alta en el clima si lo vuelve a ser utilizado. Pero creo que el futuro siempre está en algunos sustratos. Lo que queremos saber nosotros es intentar aplicarlo a nuestra naturaleza en tantos sustitutos. Sí, que da la expresión que a veces es más la concentración que los sustratos, porque es que tiene un poco más que la tasa de psique que puede venir influenciada por otro tipo de factores, que igual no controlamos o que no podemos. Yo en el 2006 me fui al lado oscuro y para mí antes todas eran comunidades. La taxonomía prácticamente no es que no importara, pero bueno, lo olvidamos un poco. Y ahora estoy en el otro lado. Ahora todo es taxonomía y las comunidades a mí me interesan tanto. Por decirlo de alguna manera. Entonces veía eso, que claro, cuando empiezas a... No es lo mismo a nivel del Banco de El Guerrero que tenemos ahí mil y pico cepas, y que son... Aquí estamos hablando de... Pero sí es verdad que la taxonomía es importante, y entonces puede ser un trabajo que a lo mejor habría que incidir más en él. De hecho, si hay alguna de las cosas que creo que tengo aquí, de que a los futuros, hay un miembros de los biológicos que ponían era la de guilmasa y la emisión, y había otro que era taxonomía. Y es como tú os he dicho antes, con las comunidades de citotacto, cada población o cada especie va a la actualidad. Pero me gustaría que me interesa ver un poquito los distintos grupos taxonómicos, aunque no es a nivel específico, pero es un poquito más filo, o dependerlo por lo menos a ver cómo... Sí, no solo la taxonomía del soplanto, sino que aquí incidiría también, la taxonomía del fitoplancto, porque es la de la historia. Y bueno, también tenía la atención, había visto lo del tema que contó María, el ananocloropsis, que bueno, que no sé por qué la eligieron, que no recuerdo bien si me acuerdo, pero nosotros en el estudio que hicimos con Repsol, que hicimos el screening de más de 100 zetas, pues la norma nos quedó entre las 10 primeras para la producción de biodiesel, tanto por su producción como por su producción de lípido. Igual que la inyección no ha sido mala del todo. Sí, es verdad que según las condiciones de cultivo, la agricultura que no acumula más o menos lípido, normalmente en las fases estacionarias acumulan más que la exponencial. Sí, porque... Entonces, bueno, en este proyecto lo que decíamos era que buscábamos el maratoniano o eso, era uno que corriera mucho, que creciera muy rápido, pero que acumulara mucho, muchas gracias, que yo dije que es complicado, ¿no? En las tasas de exponenciales, cuando se le suelen ser, sí, crecen mucho. Pero nada, los gloriosos, curiosamente, tenía algunos valores aceptables de lípido en función del crecimiento tan alto que el color. Eso es que en ese sentido, y comparado con la... con la levadura que evidentemente le da un valor. Bueno, después tenía otras cosillas por ahí, pero ya las comentaron en el día, sobre la expresión de metágenes y demás, pero... Y yo, personalmente, poco más. Agradecerte la presentación y la tesis, te lo he encantado, me ha gustado mucho, y... Y animarte a que sigas por este camino, y... Y, como son un cándem que yo creo que bastante potente, pues yo creo que van a... van a despuntar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en este punto, no sé si es la norma, pero sí, menos la tradición, es dar la palabra a algún doctor de la sala. ¿Quiere hacer algún comentario, alguna puntualización? También los directores del trabajo, si quieren comentar algún aspecto o comentar algo. Bueno, creo que es algo malo. Algo, que es papá, ¡oh! Bueno, ok. Bueno, creo que es un... ¡No, pero para mí es una... ¡Inagración fantástica! Lo que me gusta de Igor's thesis es la integración de la ciencia de biogeochemical studies, interest, so it's the ocean orbital side, down to the biochemistry, and for me this type of integration is really interesting, but also I think it's really good for oceanography to go down and look at the basis of things and not just consider them in a black box, as when I was a student that's what they did, and Igor has gotten into the kinetics, into the entomology, and then applied that all the way through the physiology, the ecology, and then into the oceanography, and for me that's a pleasure to see that he built this up, and he, the theme is, yes, my and I guided the thesis, but Igor had ideas very strong on his own, very strong, and he wanted to, and if we suggested something, who do you like? He let us know, so it's really, it's his thesis, you know, and I take my head off to him for doing such a really good job, and we are very happy because we like all of that stuff, but it's his thesis. Yes, yes, I have to say that same introduction, that, well, we are so excited to work with him, I'm doing a little bit of reflection this morning, when we have come here, we have already here, we are, we are here, we are here, we are here in the past, he is the ideology, in general, well, the ideology, of red, that a lot has been relacionado with an enemy marina when he came to do it, del Máster de Oceanografía. Y ahora es un oceanógrafo con mayúsculas, es que ha habido una evolución en él, aprendió todo y ya vuela solo. Y una de las cosas que estaba también yo recordando, no sé si os habéis dado cuenta, el tratamiento de la tesis es de él, no es nuestro, en el sentido de que lo que nosotros le propusimos y lo que hemos hecho otras veces hubiéramos empezado por los capítulos del final y hubiéramos acabado por los capítulos oceanográficos, que es lo que hemos hecho todos, los experimentos de laboratorio y luego los océanos. Y él lo ha hecho al revés, del océano se ha ido a los sustantos, ¿no? Y lo discutimos mucho, pero como bien dijo usted, la lube se ha hecho así y tengo que recordar usted que me encanta, que me ha hecho cambiar mi visión y me encanta cómo ha quedado, pero lo discutimos. Pero ellos no lo van a entender porque nosotros no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, quiero destacar que es un investigador con mayúsculas, que es una persona creativa, que busca la literatura y propone ideas, la consulta y consensuamos y que es un trabajador nato, porque ahí hay, sí, doscientas y pico páginas, pero hay horas, y horas, y horas, y horas. No en campaña, sino sobre todo en el laboratorio, que esto tengo que decirlo, que esto es por el chico, se trae un saco de dormir para hacer los experimentos y dormir ahí al lado, porque había que ver cuando era la benedición y tal, entonces estaban en el aula de las incubaciones con el saco de dormir una semana o dos, que yo estaba preocupadísima porque dormía ni vivía, o sea que le han dedicado muchísimo, muchísimo tiempo y ahora es el momento de recoger sus frutos y lo están recogiendo, ¿no? Y bueno, soñamos, cruzamos los terros y esperamos que puedan llegar a algún buen centro para poder hacer un aportón y que luego el país esté lo suficientemente bien para volverlos a traer y que no, como le pasa también a María, que no estemos exportando de investigadoras de primera a otros países. Muy bien. Estupendo, muchas gracias. Pues me toca a mí cerrar la sesión y empiezo enlazando con estos comentarios, ¿no? Yo, y con lo que han dicho todos mis compañeros, ¿no? Previamente y es empezar con una felicitación sincera, ¿no? Del trabajo realizado, porque creo que, que bueno, que hay aquí un nivel que excede lo que sería el mínimo exigido, ¿no? Estamos muy por encima de lo que sería una tesis normalita, ¿no? Estamos hablando de una tesis, nada más el hecho de que haya esos cinco capítulos, de los cuales ya cuatro son publicaciones, dos publicadas, dos aceptadas, casi, ¿no? Pues ya dice mucho del trabajo que se ha presentado aquí. Agradecer a los directores también el haber contado conmigo para recibir este tribunal que me ha permitido, pues, no sé, conocer bien lo que estáis, o por menos parte del trabajo que estáis haciendo en el marco de esta tesis. Como sabéis, todos supongo, pues ahora tenemos una conexión mayor con esto del CEIMARNET, ¿no? De los campos de excelencia y el vínculo que tenemos a través de algunos máster y tal. Entonces, bueno, esta interacción yo creo que es muy saludable para todos, ¿no? La tesis, lo ha comentado antes, lo han comentado más de uno, pero Lidia ha hecho también énfasis en el aspecto formal del trabajo. El aspecto formal, desde luego, es intachable, ¿no? Me parece que tiene una calidad excelente, la figura, la edición, yo creo que tiene una maquetación casi profesional, ¿no? Por lo menos esa impresión me ha dado. De hecho, parece un libro de texto, tiene hasta estos remarks, ¿no? Que aparecen en la contraportada, o sea, es una maquetación realmente sorprendente, ¿no? Y esa, digamos, la parte formal la ha llevado a la exposición, a la presentación ahora, que ha sido muy clarificadora, ha sido también muy... Es una pena que no se veía demasiado bien, es verdad, que se veía mejor en las pantallas laterales, ¿no? Pero luego ha mantenido la imagen de marca, ¿no? Los colores esos de celestito blanco, lo ha cuidado mucho los aspectos formales, ¿no? Yo creo que eso también es de agradecer. Y luego, también en lo formal, pero ya metiéndonos más dentro de la tesis, la estructura, opino que ha sido impecable también, ¿no? La introducción me ha parecido muy clarificadora, repasa muy bien el estado del arte, ¿no? Y todo lo importante sobre el tema. Luego los cinco capítulos, que también no se ha dicho, pero son cinco capítulos en los que eres el primer autor, o sea, que no es que estés ahí un poco aprovechando el trabajo de un equipo, que es lo que suele ocurrir. De hecho, me ha parecido destacable que metas dos artículos al final en el anexo, que son trabajos en los que tú has colaborado, pero tú consideras que no es tu tesis, lo pones en un anexo. Y eso me ha parecido, en fin, que dice mucho de ti, en el sentido de que has sido muy honesto poniendo lo que es estrictamente tuyo y me ha parecido muy bien. Bueno, luego la parte formal termina con ese capítulo final de síntesis, que en algunas tesis no hay, sino que están los cinco artículos y ahí tiene usted, ¿no? Que haya un esfuerzo de síntesis, incluso ese apartado de investigación futura me ha parecido una aportación valiosa de la tesis porque esto es lo que había, esto es lo que yo hago y esto es lo que creo que queda por hacer. O sea, que en ese aspecto es un trabajo muy completo, ¿no? Evidentemente luego otros detalles, como que haya una página web para ampliar información, que las citas al principio, que estén las listas de figuras, de tablas, incluso las citas esas que es verdad que son algunas muy interesantes, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista, mi enhorabuena de verdad por el trabajo, por lo cuidadoso, por lo, en fin, puntilloso con esa parte de edición. Y entrando en el contenido, pues me parece un trabajo muy correcto, riguroso, científicamente de gran valor y yo calificaría de brillante. La temática pues te ha obligado a trabajar en esa especie de interfaz entre la oceanografía y la bioquímica, lo comentaba Ter, esa oceanografía molecular, podemos llamar. Y eso te ha obligado a demostrar capacidades, y yo creo que lo hace sobradamente, pues en la oceanografía, en saber cultivar algunas especies, en aprender algo de taxonomía del zooplántum, en enzimología, en cinética, enzimática, en fisiología, metabolismo, eso que pues estable. O sea, cada una de esas es una tesis, no has tenido que meterte en todas. Probablemente cómo vas a llevar la taxonomía al detalle, que no puedes, tienes que hacer una cantidad enorme de disciplinas que normalmente van separadas. Entonces yo creo que ese, y lo ha dicho Ter, es el valor casi principal, ¿no? Esa integración de escalas, esa aporta un valor tremendo, en mi opinión, al trabajo. Ya incluso se intuye en el subtítulo de la tesis, que me parece muy acertado, que va desde las implicaciones biogeoquímicas, planetarias, a los mecanismos reguladores. O sea, que es que es de lo más alto a lo más chico, ¿no? El... el... bueno, también es de justicia reconocer, y lo has hecho en el final de tu presentación, y lo haces muy bien en el trabajo también, el reconocimiento a las oportunidades que has tenido. Eso yo creo que también se ha sido afortunado, los directores que has tenido, que has podido aprovechar de, pues en el caso de TED, de una experiencia larga y de una gran autoridad en estos temas, en el caso de Mali, pues igual. Pero, por ejemplo, campañas extraordinarias, ¿no? Has podido estar y tener muestras de la campaña del SPER y de la Dirección Malaspina, de la campaña del Merian, del Atlantic Explorer, has tenido unos recursos que no son fáciles, ¿no? Pero yo últimamente me invitan a una tesis que han tenido que ver con Malaspina, porque tuve algo que ver con la... tema de formación y tal allí. Y parece que es lo habitual, y esto es muy extraordinario, ¿no? Que uno tenga la oportunidad de dar la vuelta al mundo y tener muestras del Índico o del Pacífico Sur, ¿no? Y en tu caso, además, otro proyecto en Menguela, ¿no? Entonces, has sido afortunado, has tenido oportunidades, pero has sabido aprovecharlas. Y eso, también, esto es mérito tuyo, ¿no? O sea, que desde ese punto de vista, creo que has sabido, pues eso, aprovechar los recursos y las oportunidades que se te han ofrecido. Bien, en algunas pegas de tipo formal, después de haberte alabado tanto, por ejemplo, yo en el anexo hubiera puesto el trabajo de este de Holm, Holm, no sé cómo se pronuncia, de 2014, que era en el que venía un poco el resumen de la situación oceanográfica en Menguela, ¿no? Entonces, te refieres a él, yo creo que en ese exceso de respeto y de prudencia no incluyes cosas que hubieran sido muy útiles. Una gráfica, como a lo mejor, pues como decía además el secretario al principio, ¿no? Algunos aspectos físicos del ámbito en el que trabaja, que se hubiera podido ver mejor y da la impresión de que como es de un trabajo que no es tuyo, no lo ponen, ¿no? Pero quizás con esta estrategia hubiera tenido cabida en el anexo, porque creo que, por lo menos para el capítulo 2 y 3, era un complemento importante, ¿no? Y había que ir a buscar el trabajo porque estaban allí en una de las respuestas, ¿no? Y a lo mejor en la tesis había que haberlo traído. Este es el tipo de cosas que cuando uno apuesta por la tesis en compendio de artículos, cabe peor, ¿no? Porque el artículo, pues no puedes poner lo que dijo Holm porque lo que haces es referirte a él, ¿no? En la tesis clásica, pues había más libertad para poner este, aunque ponían las fuentes, pero usaban la gráfica de ellos, ¿no? Y el otro aspecto formal me llama la atención que se titule eso. Understanding lo que sea. Hubo una época en la que las tesis empezaban siempre aportación al conocimiento de, y al final es evidente que hay una aportación al conocimiento de, si no lo hubiera, pues era el que lo ha dañado íbamos. Esto un poco me suena a lo mismo, ¿no? Es tratando de comprender X, en tu caso, la expresión demonio del formato, ¿no? Yo no sé si eso de Understanding es algo que empieza a estar de moda, o lo habéis discutido, o ha salido así, en fin, me ha llamado la atención que se titule así. Yo creo que han habido tantos artículos de los 80, que al final se me ha dejado más. Y respecto a la de Morphold, tienes todas las razones. Si os habéis fijado, hoy he utilizado muchas... Oye, aquí ha sido más planificado, porque has traído gráficos que eran importantes, porque era un poco el background, como era la estructura en general, ¿no? Del ámbito en el que tú trabajas. Bien, y algunas más que críticas serían dudas mías, sugerencias en algún caso, y sobre todo, pues eso, ¿no? Curiosidades en las que me quería conocer tu opinión. La primera, me llama la atención el, claro, el papel diferente de la comunidad bacteriana, en general, de los procariotas, en el proceso de remineralización de carbono y de nitrógeno. En el sentido de que, por lo menos mi percepción es que, en respiración, el componente este microbiano, bacteriano, domina la respiración en el océano, fundamentalmente en el profundo. Sin embargo, en este proceso que tú trabajas de amonificación, de destrucción de amonio, está dominada por microeterótrofos y fundamentalmente hablas de flagelados y filiados. Ahí, en esa diferencia entre uno y, digamos, en carbono y nitrógeno y el papel de esos micros, de esas bacterias, fundamentalmente, ¿tienes alguna sugerencia, alguna explicación? No, 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 no. Vamos a ver, el tema es que, en mi opinión, las bacterias dominan los procesos de respiración, por tanto, de devolución mineral de carbono en el océano profundo. Pero, sin embargo, según tus resultados, quien domina, y según las referencias que utilizas, ¿no? Quien domina los procesos de liberación de amonio son microeterótrofos, pero, digamos, microestagoplánticos, flagelados y filiados. ¿Tienes alguna sugerencia de por qué puede haber esa diferencia? Yo creo que tiene que ver, no sé si estoy equivocado o no, pero tiene que ver con el índice carbono-nitrógeno de las bacterias. Normalmente es bajo. Son partículas enriquecidas en nitrógeno. De modo que es el consumo de bacterias el que provoca liberaciones de nitrógeno en forma de amonio, fundamentalmente. Pero seguramente tiene que ver con eso. No sé qué pasa nada. Yo en general he hablado de menos un poco el haber hecho un poco más de énfasis en los resultados de tu tesis en el contexto general. Claro, tu tesis iba de lo grande a lo pequeño y había muchas cosas que tratar. Yo de lo que más sé, si sé de algo, de los aspectos un poco más macro. Entonces, de esa parte he echado algo más de menos el que hubieras entrado en, por ejemplo, en algún modelo conceptual, de ciclo biogeoquímico, de cómo estas aportaciones encajan en un modelo general de ciclo del nitrógeno. Por ejemplo, también he echado de menos, te refieres a datos de producción primaria. En general, el fitoplancton es poco protagonista de tu trabajo, que te centras en el zoo. Pero a veces hace, y esto se parece a lo que te he comentado antes del trabajo de Honkhoff, a veces se echa de menos tener datos, no solo de clorofila, algunos de producción primaria. Y sobre todo me ha llamado la atención que cuando hablas de producción, hablas de producción neta, de conceptos más basados en el ciclo del carbono, y apenas hablas de producción regenerada, producción nueva, no dicen nada de Eferratio, cuando lo que estás trabajando es con la liberación de amonio, que es la fuente de la producción generada. Entonces, eso me ha llamado la atención, que no haya habido un poco de inclusión, que no sean resultados propios, pero sí de inclusión en este marco conceptual, de la producción nueva, regenerada, etc. Incluso, claro, desde este punto de vista, el sistema en el que trabaja, fundamentalmente me refiero a Benvena, al ser un afloramiento y un sistema de autotrófico, como dicen en estrés, y de altos valores de producción de Eferratio alta, quizá no sea el mejor sitio en el que la inscripción de amonio sea útil para la producción regenerada de fitoplanctos, porque le sobra el nitrógeno. O sea, que seguro que, de hecho, también lo citas y lo has costumido al principio en tu presentación, que el 80% de los requerimientos fitoplanctónicos de nitrógeno a escala global se satisfacen por esta vía de regeneración, pero precisamente las excepciones son los sistemas de afloramiento. Claro, tú has tenido la oportunidad y las has aprovechado de estudiar ahí, pero probablemente todo estuviera conectado mejor en ambientes oligotróficos. ¿Algún otro comentario? Bueno, el tema, me ha encantado el capítulo, no sé si era el 4, en el que haces el planteamiento de a partir de la GDH, lo que hace es calcular indirectamente el flujo, y además el flujo activo de nitrógeno hacia el fondo. Me ha parecido una conexión de escala interesantísima, aplicando una medida enzimática y bioquímica para calcular flujos biogeoquímicos en la vertical. Pero me ha llamado la atención, y yo no sé si algo no lo he entendido bien, pero en el capítulo 3, cuyo eje es ese análisis basado en las mediaciones verticales, a través de la comparación día-noche de distribuciones, pero en el capítulo 2, sin embargo, haces un test estadístico en el que dices que no hay diferencias significativas en la distribución. No tengo idea también que en el capítulo 3 nos fijamos solamente en una estación, que además es la estación que está en la transición donde realmente pueda haber más, por ejemplo, en el caso de las Alpas, que se estaban generando ahí, y son unos horarios que precisamente hacen una importante información vertical. Y en el capítulo 2 lo que hacemos es un pool de todas las estaciones y de todos los transectos. Pero realmente incluso hay en ese análisis incluso la propia productividad primaria y la diferenciación, por lo tanto, debido al filamento que pueden estar incidiendo. El capítulo 2 será un poco para demostrar, porque intentamos que los distintos transectos hacer día-noche, día-noche, para simplemente intentar demostrar que no había mucha diferencia. Pero cuando realmente cogimos una estación, hicimos cuatro perfiles en cuestión, creo que fueron de seis o ocho días, no había discusión. Perdona, y también se ha olvidado porque, hablando del EFH, también lo pensamos en incorporar un poquito, pero claro, en el capítulo 2 ya de por sí es denso, ya de por sí contiene tanta información que ya me interesa, nos ha discutido un poco entre qué está aportando el nitrógeno nuevo y el nitrógeno generó. Daría para otro capítulo en realidad. A mí me llamó la atención por eso, porque estudia la liberación de la molécula que precisamente es la clave de la evolución regenerada y de todas estas, que además son conceptos de los años 80 también y que están bien consolidados en la literatura científica en estos temas. Pero lleva razón, cuando estás abarcando tantas escalas, pues al final en esta a lo mejor hay cosas que hubieras podido hacer si la tesis se hubiera dedicado solo a eso, pero has atendido otros niveles, ¿no? Entonces, y darse cuenta también hay un trabajo de Benaderides y colaboradores, ¿no? que ellos vinieron a la fijación de la biotrófrica de nitrógeno, y sin embargo vieron que en esta misma campaña la regeneración de nutrientes fue muy importante. Pero realmente lo que eso nos está indicando es que quizá no era mesotoplanto, era el que estaba llevando a cabo esa regeneración, pero sí era mesotoplanto. Y sí se vio que realmente contribuía el agonio mucho en el sistema de peso a tesis, ya probablemente también. Muy bien. Bueno, sí, ya no hay más... había algunos comentarios que han sido ya bastante planteados. Es verdad lo que ha dicho May, que merecéis, sobre todo, en general, estudiantes, que llegáis hasta aquí a defender una tesis, pero sobre todo cuando lo hacéis en el nivel que lo has hecho tú, pues es verdad que merecéis una oportunidad de formación ahora en extranjero, cuando es una postdoctoral, y luego poder volver y aplicar todo lo que habéis aprendido y que nos beneficiemos el resto de la comunidad científica y de la sociedad general, ¿no?, del esfuerzo que... En ese sentido, tú que estás haciendo una tesis, supongo que con la prisa de terminarla antes del 11 de febrero, ¿no?, que es cuando se acaba el mundo, parecía, y ahora entra un nuevo Real Decreto que regula todo esto de otra manera y tal, y ahora las tesis hay que hacerlas en tres años, ¿no? La tuya al menos ha durado cinco años, por lo que yo he visto, y pienso que... Bueno, ¿qué opinas de esos tres años? Que seguramente en tres años no se podrá hacer ese trabajo. Seguramente irán en redundar... Están en reducir el tiempo, pero también hay que asumir que se va a reducir la ciencia que se produce en esos tres años. Bueno, pero hay que adaptarse a Europa, ¿no? Muy bien, yo te felicito de nuevo, y además de verdad que lo hago sinceramente, porque me ha gustado mucho el trabajo que has hecho. Felicito a tus directores muy especialmente. Y bueno, y hago un comentario, que no sé si va a ser políticamente incorrecto, pero visto desde afuera, tenéis aquí un extraordinario nivel internacional en este tipo de, digamos, en temas como los que aquí se han planteado, respiración fundamentalmente, remineralización de materia orgánica, y sabéis todos a lo que me refiero. Es decir, sería magnífico limar algunas asperezas que me consta que hay, porque tenéis el potencial para ser un referente internacional en temas de respiración, sobre todo en el océano. Así que espero que seáis capaces de resolver las diferencias, y eso daría un impulso enorme al protagonismo que tiene esta universidad en estos temas. Muchas felicidades. No he felicitado a tus padres, a tus compañeras, que además compartimos también en algún momento en Malaspina. Y pues nada, felicidades a todos. Y ahora nos toca deliberar, así que agradeceremos que abandonen la salud.